¡Buenas a todos amantes de lo electrónico y bienvenidos a Esportmaníacos! Es, ¿cómo decirlo? Ese programita de deportes electrónicos que intentamos cada día... Mira, el otro día empezamos que si a las 3 y 3, hoy a las 3 y 2, hoy a las 3 y 1 Y debemos confesar que habíamos pensado así, aquí Control y yo, que como los dos somos de letras Hemos pensado, mira, la partida dura tanto, Pixivans tanto, pues ponemos la partida en este momento Y os hemos cortado al final Spoiler, Origen pierde, tampoco es un gran spoiler, porque ya lo sabéis la mayoría Pero es así, la vida es dura y a veces este tipo de cosas suceden Le deseamos la mejor de las suertes, como ya sabéis, a Origen que empieza el promotion el viernes Ya lo analizaremos también al propio equipo el viernes a ver qué oportunidades tiene Pero, también estamos de enhorabuena por otra parte, también en España El Valencia se ha confirmado hoy que entra a la división de honor Más allá de... Y hay una cosa que decía Kiles que es total y absolutamente cierta El hecho de estar dentro de los deportes electrónicos, de la industria de los deportes electrónicos Hace que no nos demos cuenta de la importancia de este hecho Esto es un hecho histórico, prácticamente, porque es un club de deportes tradicional Que entra a los deportes electrónicos para participar en una liga nacional Por lo menos para empezar, con intenciones de una liga nacional Y que por ahora ha dado buenos resultados contra equipos internacionales Esto es un logro Un aplauso para todo el mundo Vamos a ver qué nos depara el futuro en esta industria Bienvenidos, damas y caballeros, hay es por maníacos En el programa de hoy veremos temas que algunos que ya conocéis Vamos a seguir nuestra ronda de toda la vida ¿Has alguien hecho algo? I'm White Light, se resuscribe ¡Oli! I'm White Like Light Lo siento, es que hay gente que tiene nombre complicado Muchísimas gracias por resuscribirte Ya sabes que entras en el sorteo de ese Razer de Black Widow Ya no me acuerdo de lo que se sortea Pero se sortean cosas muy guays Y vamos a entrar un poquito con el sumario ¿Qué tenemos hoy? Pues tenemos un poquito ese rumbo al Promotion Tournament Rockat, hoy vamos a hablar un poquito de Rockat Vamos a hablar tan poquito que creo que voy a hablar yo solo De lo que he estado investigando estos días Para que os hagáis un poquito a la idea También vamos a hablar de El Valencia Que anuncia su entrada en División de Honor Bueno, lo anuncia Marca, luego la LVP Luego algún otro medio Y ya el Valencia ¿Vale? Lo digo para que nos pongamos un poquito En el orden de factores y todo eso Y Monkisid y Mejio que presentan sus equipos Vamos a ver qué es lo que han cambiado Qué es lo que han vendido Va a estar por aquí Kitsuni García Y el señor Gamberro hablando de estas cositas Bueno, en el Valencia va a estar Matt Como no podría ser de otra manera Porque ahora hablaremos de Matt Ahora hablaremos de Matt Y en el último momento Al final del programa va a venir un chico Que se dedica a las apuestas y demás Hablar un poquito Porque Las Vegas van a estudiar Meter los deportes electrónicos Allí en Las Vegas Y hemos dicho Pues cómo podría afectar los deportes electrónicos Las apuestas en los deportes electrónicos Y ya como siempre Toda la actualidad Antes de nada Matt ¿Estás ahí con nosotros, Matt? Pregunta que te... Primera pregunta que lanzo Matt Estoy ¿Estás con nosotros, Matt? Matt ¿Cuándo vas a aprender? No sé si lo sabéis Gente del chat No sé si lo sabéis Pero Matt Ha venido en plan Oye, yo estoy Si quieres voy ¿Cuándo vas a aprender, Matt? Que aquí uno Entra Entra Entra, sí, sí Es decir, la puerta está abierta Y uno entra No pasas de pedir permiso ¿Sabes qué pasa? Que soy de la vieja escuela, tío A mí me enseñan de pequeño A pedir permiso Para en todos los sitios Pero que... Pero sí, claro Como si eso hubiera funcionado alguna vez Seguro que está arriba por ahí Y va a decir No aprendes, Matt No aprendes, Matt En fin Matt Enhorabuena por la entrada A División de Honor Un primer paso De todo lo que se supone Que el Valencia Tiene planeado Pero antes de nada Voy a preguntarle También está Pues vamos a presentar Al resto de la gente Que nos acompaña Kit5unelol El señor Kitsune También nos acompaña También está de enhorabuena Bueno, de enhorabuena Porque ha presentado Su nuevo roster Estará más de enhorabuena Si consigue hacer algo con él Kitsune, ¿qué tal? Buenas Enhorabuena que estamos Headcoach De Dimegio Headcoach Headcoach Que también hablaremos De su roster Y demás Lo estaremos mirándolo A continuación Y las preguntas Espero que las preguntas Como más ácidas Y que el análisis Un poquito más en profundidad De los equipos Venga por parte del señor Gamberro Señor David García Muy buenas tardes ¿Qué tal? ¿Te has estudiado los equipos? ¿Te has estudiado a Monkis? ¿Y te has estudiado a A Dimegio o no? También tengo que decir Que hoy tenemos la suerte De tener aquí a Kitsune Que la mayoría De todos esos jugadores Han pasado por las manos De Kitsune Y él nos va a contar Mejor que nadie Qué pasa con esos jugadores Así que Hoy He estudiado en función De saber que venía Kitsune De hecho lo he visto Hacía dos minutos Que no estaba aquí Y he ido rápido A decirle Venga Discord Que te necesito aquí Vamos a hablar primero De Roccat Vamos a hablar primero De Roccat Antes de nada También quiero preguntar Un poquito Si habéis visto La LCS últimamente ¿Habéis visto Kitsune? ¿Tú has visto La LCS europea? Nadie ha visto La LCS europea No Ya te dije Que yo Europa Nada Matt ¿Tú has visto La LCS europea? Yo sí ¿Qué te ha parecido? ¿Has visto a Roccat? Porque siempre hay un Hay un equipo Que dices Las pocas veces Que lo he visto Que es Las que había un partido Peor que el de Roccat Que son muy pocas Eso te iba a decir Es como muy poco Lo he visto Billmente estompeado Porque era que jugaba Contra G2 O contra Fanatic O Splice Así que Bueno contra Fanatic No porque el otro día Ganó una partida De mejor de dos Lo he visto Contra Werly Que ya hablaremos De Werly Y de sus actuaciones En las dos partidas Que tuvo Y demás Bueno Werly tampoco puede llegar Y besar el santo En el primer partido Que juega después De estar parado Mucho tiempo Venga Estamos de acuerdo Estamos de acuerdo Y Matt No sé si tú te acuerdas Uno de los puntos Que yo quería destacar Sobre Sobre Este equipo de Roccat Vamos a hablar Un poquito de Roccat No vamos a hablar Tampoco mucho Toda la gente Que quiera hablar Del Valencia Después de Roccat Vamos a entrar Con el Valencia La entrada del Valencia División de Honor Todo lo que supone Y todas las preguntas Que podemos hacer Que para eso también Está aquí Mati Pero Lo que Lo que quería comentaros Es un poquito sobre Roccat ¿Qué conocemos de Roccat? Conocemos de Roccat Que ficharon a dos coreanos Que venían de las Challenger Series Son Paran y Rice Venían del mismo equipo Y Que Paran se supone Que tenía una amplia Champion Pool Y Rice se supone Que era capaz De llevar una partida Y que era bueno Con campeones tipo Engage y demás ¿Qué pasa? Que han ido pasando Las partidas dentro De la LCS europea Y ni Paran ni Rice Terminaban de casar Con el resto Del equipo Airwax Que era Un jungla Que había dejado Copenhagen Wolves Y demás Y que ya está un poquito Fuera de su sitio Tampoco terminaba De arrancar Y Betsy Después de echarle un vistazo A varias partidas Es decir que Betsy Pues esperaba Lo esperaba Bastante peor Se maneja bastante bien Con campeones Como Karma Vladimir Etcétera Betsy que venía De sustituir a Niku En ese último Extractor de Gambit Gaming Y ahora mismo Pues era el mejor Era el que mejor Estaba siendo del equipo Porque además Tampoco era capaz El señor Steelback Otra de las Jóvenes promesas Que Bueno Jóvenes promesas Venía de jugar Con Fanatic Venía de estar En Norteamérica Intentando Llegar a la LCS Norteamericana Llegó al equipo De Unicons of Love Sacando el carrito En más de una En más de dos Y en más de tres partidas Y decíamos A ver ahora Que hace En el equipo De Roccat Después de salir De Unicons of Love Pues Steelback No ha podido Tampoco hacer mucho Pero porque tampoco Ha tenido Creo Las herramientas Para que pueda hacer Mucho De todas formas Algunos de sus campeones Más icónicos Como puede ser Esa Kalista Han desaparecido del meta También Lucian Si no me falla la memoria Y ahora mismo Pues es posible Que esté un poquito Fuera de meta Sin embargo No recuerdo ahora mismo En qué semana Desde mi punto de vista Dime Vale Perdona que te corte Si, si, córtame Si no voy a ser un monólogo Y la gente va a decir Las pocas partidas Que he visto de Roccat Insisto A lo mejor en alguna me equivoco Pero no creo que vaya Muy mal encaminado Es que es infumable La botlane Que tiene Roccat Steelback Y Ryze No van para nada Compenetrados La sinergia que tienen Es menos tres Tío Pero es más Voy a más Es que no se enteran Con el resto Hay momentos Dices tú No os estáis enterando Pero entre vosotros Entre los cinco Que sois Tampoco sé cuál es la idea De meter a un shot caller Coreano En un equipo Con tres Que hablan inglés Mira Yo me acuerdo Si esa es otra Porque un shot caller coreano Ya de entrada Es una aliada Salvo que el coreano Sepa Muy bien Lo que está haciendo Y sepa muchísimo inglés Por supuesto Pero por lo que tengo entendido No es el caso Tampoco Eh no La cuestión es Eh En el partido contra origen Que gana origen Si O sea Hay un par de peleas En la botlane En la que El support Se pone agresivo A meter un ignite En una situación De desventaja Que luego Tiene que recular Y justo cuando recula Steelback Tira para adelante Y acaban palmando Los dos Que dices Pero que desastre es este O sea Es que esa botlane No hay por donde cogerla Y mira que Steelback Es una de carry Que me encanta Si Me parece muy bueno Y yo no sé el nivel De Ryze Porque no lo conocía de antes Vale A Ryze no lo conocía de antes Pero por lo que veo ahora mismo Flojo mecánicamente Y si encima La botlane Que quizás Lo que más Compenetrado Tiene que estar Dentro del equipo No lo está para nada Pues es que es normal Que Steelback No pueda hacer tampoco nada Y por eso La marcha del equipo Como está Que está fatal Mira Ahí Yo he visto En varias partidas A Ryze Con ciertos Destellos de calidad De decir Mira lo has hecho bien Sin embargo Paran En la toplane Ni con su mejor campeón Que se supone que es Ese J-stop Que lo volvió un poquito Conocidillo En la escena Challenger coreana Ni con eso Conseguía hacer nada Y le he visto perder partidas Con prácticamente Todo el mundo O sea No era capaz tampoco De ganar la línea Y además Airwax Que era un jugador Bastante pasivo Sin embargo De repente No sé si en la semana 7 Creo que en la semana 7 Entra Memento Y la cosa cambia totalmente Entra Memento Bueno Cambia totalmente Siguen perdiendo Pero de una manera Bastante distinta Pasan de estar más perdidos Que Marco El día de la madre A tener a alguien Que dentro de las partidas Parece que está siempre ahí Siempre que suele haber Un momento de acción O siempre que hay una decisión Está por ahí El señor Memento Memento Que viene de La escena No sé si la primera vez Que compitió Fue en la escena española Con Cool Life Gaming No Ya competía En algunas ligas nacionales Pero La primera A ver La primera impresión fuerte Que tuvimos sobre él Y la primera vez Que nos fijamos en él Yo creo que sí Que fue en España Pero ya competía Por otras regiones de Europa Jandro Creo que fue Jandro El que lo fichó Sí Lo fichó Jandro Lo fichó de equipos europeos Lo fichó de equipos europeos Vale Ahí tenemos el dato De Matt Y vemos que la partida Es diferente Aparte de que con Gragas Y con Rek'Sai Es una bestia Tiene un problema Está siempre delante Y no sé si es que el equipo No termina de acompañarle O él No sabe echar No sabe echar más de atrás Lo suficientemente a tiempo Porque suele ser De los que más No es de los que más mueren Por así decirlo Pero es bastante curioso Porque tiene bastantes kills Bastante kill participation Pero también bastantes muertes Falta por ver Si es que el equipo No se ha terminado De acostumbrar a él O qué es lo que sucede Pero si ves una rotación Dime De memento Me hablas De memento Sí Es que es Es totalmente Ves una partida con Airwax Y está como el equipo De Rockat Intentando hacer cosillas No terminan de enterarse Hacen por aquí Se mueven por allá El jungla farmeando Etcétera De repente Airwax Y ves Dimeos por aquí Intentar hacerle la pinza A este Se llevan a uno por un lado Pues Rockat dice De Ves que de repente Que Que el resto de Rockat Hace un movimiento Y se lleva la torre de medio Pero Eso lo hacen Y siempre suele estar Memento a la cabeza Siempre suele ser Memento El que está a la cabeza En ese tipo de situaciones Y es el que creo Que le ha dado Ciertas mejoras Al equipo También es cierto Una cosa que os voy a decir Y ya vamos a ir pasando Al tema del Valencia Porque Rockat Os interesa Lo mismo que a mí Yo que sé El estado de vida Del presidente del PP Y Y Y Y ese es el tema ¿No? Que A ver El momento viene de De la liga rusa De la liga rusa Sí Estuvo en la liga rusa ¿Con qué equipo? Viene de jugar con Con el peor que hay Que a un Team Empire ¿Ah sí? Sí Lo que pasa es que Estar en Team Empire Aunque sea un equipo Flojo de nivel Por ejemplo Yo le he ganado Varias scrims Con muy Rostros Muy diferentes ¿Vale? Y además de Stomp O sea no te estoy hablando De que la cosa está igualada No De darles pero bien Aunque el nivel De ese equipo Sea flojo Si no me equivoco El sueldo mínimo En Rusia Creo que son 1300 o 1400 euros O sea Era una barbaridad Sí Hablando del mínimo Ojo Entonces claro Normal que decidiera Irse de España allí Yo eso lo entiendo Perfectamente Lo que pasa es que Al jugar en un equipo Como Empire En el que Vienes de Una liga Que nivel Ya en sí Tampoco me parece De las más altas Además también Tiene de los KDAs Con más muertes Y kills De lo que es Todas las ligas Nacionales Es una liga Con muchísimas peleas Entonces quizá Por eso Memento Tiene ahora mismo Un corte Que ya era agresivo Cuando jugaba aquí en España Pero yo creo que Ahora en la LCS Quizá es todavía Más activo De lo que era antes Entonces parece ser Que eso a Roccat Pues no le está viniendo Mal Memento ha jugado En Challenger Series ¿Ha jugado en Challenger Series? ¿En qué equipo estuvo? En No lo recuerdo Sí, también Fue en Challenger Series Correcto Estuvo en NERV Eso, estuvo en Low Priority Y luego pasó a NERV Y cuando en NERV No consiguió hacer mucho Pues eso, lo ficharon en NERV Y cuando NERV se fue A tomar viento No llegó a los playoffs Se fue con el equipo De Roccat Ese es un poquito Fue primero España Luego Rusia Luego Low Priority Luego NERV Y luego La LCS Junto al equipo de Roccat Yo creo que la mejora Es bastante sustancial Habría que ver Si Habría que ver Un mes Llega Un par de semanas Ha estado Sí, poco más Es decir Es que Memento lleva Tres semanas creo Las semanas 7, 8 y 9 Por eso no lo he comentado Pero que creo que estuvo Un par de semanas El resto del tiempo Ha estado en Team Empire Sí ¿Cómo que en Team Empire? Sí, en el equipo ruso No, a ver Al equipo ruso Se va en 2015 Lo menos No Estuvo en Team Y de Team Life Gaming Pasó a intentar Llegar a la LCS A través del clasificatorio A la Challenger Vale Sí Sí Pero Pero El equipo Donde más tiempo Se ha mantenido Memento Ah, fue en Team Empire Sí La Liga rusa Que se metió En En 2015 Y hasta hace muy poquito Estaba Creo que en junio Estaba todavía En Empire Sí Sí, eso Más o menos Y luego fue NERV Y rápidamente ROCAT Sí, eso Porque es que lo estuve hablando Con Handel hace muy poquito En este mismo Discord ¿En este mismo Discord? En Law Priority Estuvo dos meses Luego estuvo un mes con NERV ¿Por qué pones NERV? Bonletov, por favor No le cambies el nombre De las cosas Bonletov Que luego tenemos disgustos No le cambies el nombre De las cosas En Team Empire Estuvo cuatro meses Y en Call of Duty Pues estuvo más o menos Lo mismo Tres, cuatro meses Lo que duró la temporada No tengo ni idea Bueno, algo más que decir Bueno, Matt Impresiones primeras ¿Crees que se librará ROCAT De la relegation? Me parece que es uno De los que peor lo tiene Sinceramente Yo creo que no Yo creo que ROCAT Lo mismo cae Ya veremos Ya veremos qué tal Vámonos Kitsune Tú no quieres añadir nada De este señor De ROCAT El logo me gusta No sé El logo te gusta Está bien David Señor David García ¿Usted conoce algo de Memento? ¿Tiene algo por ahí En plan Mira, Memento Pues tal El Memento Que hizo un gran papel Aquí en España Pero ya me toca De bastante lejos Desde que se fue Por ahí a las Rusias Y tal Le perdí la pista No, en Rusia No se ha enterado mucho Las cosas como son Se llevó el dinerito Se llevó el dinerito Y dijo Aquí estoy haciendo ridículo Me voy a intentar llegar Al ECS Y míralo Ahí con un par de huevos Me alegro por él Era muy buen jugador Una de las noticias Del día Se venía ya rumoreando Después del tuit Que pusieron ayer Desde la propia cuenta Del Valencia Club de Fútbol Y Sports El equipo del Valencia De League of Legends Entra a la división de honor De la Liga de Videojuegos Profesional Después de un poquito No sé si nos puedes contar Un poquito Lo que ha pasado Lo que cuentan en marca Que un poquito De tonterías administrativas Para arriba Para abajo Que el Valencia Es como Una entidad tan sumamente Gigante Y compleja Que eso es lo que ha hecho Que se ralentice un poco El proceso Sí Vamos Te puedo decir La información que yo tengo Yo no he tomado parte En las negociaciones En ningún momento He sido informado En todo momento Por terceras personas Pero básicamente Es eso El resumen es ese O sea La LVP A pesar de que nosotros Creamos que lleva mucho tiempo Pues es una competición Que lleva relativamente poco Gestionando Entidades deportivas grandes La que más cerca está Es Vasconia quizá Y aún así Desde el desconocimiento Yo me atrevería a decir Que el Valencia O un club de fútbol Pues es todavía Quizá más complejo Entonces cuando Se pusieron en común Normativa de la LVP Y el tipo de estructura De trabajo que tiene el Valencia Pues había cosas Que chocaban Que no podían ser Por lo que tengo entendido Por suerte La LVP Y el Valencia Han negociado En todo momento De manera bastante cordial Me sorprendió Que saliera Lo del desmarque Por ejemplo Porque yo tenía Yo no tenía para nada Visto que había un problema Yo lo que tenía entendido Es que pues Estaban negociando Limando algunas cosillas Que había que limar Por ejemplo Alguna cosa que me acuerdo Que me comentaron En el tema de la camiseta del Valencia La del equipo de fútbol Y parece ser Que la del equipo de eSports Pues a lo mejor No debía ser la misma Pero al final Pues se ha podido solucionar En fin Limando asperezas En cuanto a esas cosas Las han solucionado Porque si no me equivoco Una de las cosas Que había que hacer Era que firmara El Valencia Club de Fútbol Y claro Pues hacer que un directivo Del Valencia Club de Fútbol En vacaciones Te firme lo que sea Pues no es algo sencillo Ya Pues en cuanto a todo eso Se ha podido conseguir Pues nada La LVP Ha dado el visto bueno Y muy contentos de entrar Señor David García Bueno Para empezar Toda la gente del chat Si quiere hacer cualquier pregunta A Matt Sobre el tema del roster Y demás Yo tengo mis preguntas por ahí David Si tú tienes cualquier pregunta También puedes preguntar Te quiero preguntar A ti primero Antes de empezar las preguntas A mí Quiero preguntarle A Matt Si me lo dejas Que creo que ya lo ha dicho Bastante claro Pero para reafirmar Y que la gente se quede tranquila Entonces No ha habido ningún tipo Desde la parte de la LVP En plan Actos de En plan A ver Relajaros Que venís muy Muy rápido Ninguna Ningún cerrar puerta Ningún Ningún Intentar Controlar La marca Más de lo debido No sé si me explico La verdad Ahora mismo Si la LVP A ver Si la LVP Ha intentado controlar La marca del Valencia Más de lo debido Yo por lo menos No tengo constancia de ello Yo La información que tengo es A ver Al principio Que fue cuando se pensaba Que pues íbamos a presentar Todo y ya está Y va a ser solucionado Rápidamente Pues lo primero que se nos dijo Es Tenemos problemas No podemos presentar Todo esto Todo lo rápido Que nos gustaría Hay que limar Algunos aspectos Es que si esos aspectos Son controles de marca O no sé A ver Yo no sé si A ver Opinión personal aquí Vale Insisto porque Yo no tengo esa información No sé en qué momento La LVP puede controlar La marca del Valencia O sea No sé Me parece un poco No sé Desde mi punto de vista Lo veo muy complicado Pero es como yo que sé Vamos a ponerlo un poco más exagerado Imaginemos que En unos meses Entra el Real Madrid El Real Madrid permitiría A la LVP manejar su marca Yo creo que ni siquiera La LVP lo pretenderá No lo sé Te hablo desde Ya te digo Desde el conocimiento David A cuestión de qué Viene tu pregunta O a raíz de qué Para saber que no ha habido Ningún impedimento Porque se ha rumoreado Yo digo por los rumores Que ha ido Y aquí puedo saber Políticamente correcto Pero ha habido rumores De que si Cosas muy conspiranoicas Pero que la gente Pues son cosas Que se comentan En la gente En plan No porque si A la LVP no le interesa Que si No le interesa Tener a un club más grande Que su propia liga Que si no Porque yo que sé Porque está Mati Que Mati Sabemos que todo el mundo Lo odia Que no porque está Popinero No Todo el mundo me odia Hostia A Popinero tampoco Lo odia nadie Al revés Era por decir Cosas así En plan Que se han escuchado Se ha escuchado Lo de que te odian a ti Eso me lo he inventado Pero lo de que Que la LVP no le interesa Que si no se que A mi eso me lo ha dicho gente Que he dicho No hombre Como Pues Pues mira David Lo que yo he tenido En todo momento Es la sensación Porque ya te digo Que no estaba directamente En esas negociaciones Porque obviamente El Valencia En cuanto hubo cualquier problema Que dijo Abogado Que para eso te pago Tira para allá A negociarme esto Vale En todo momento La sensación Que hemos tenido El resto de integrantes Del cuerpo técnico De lo que es League of Legends Es Hay que limar Unas cuantas cosas Porque somos Un poco complicados El Valencia No es algo sencillo Bueno el Valencia Y todos los equipos Por lo menos de fútbol El baloncesto ya no lo sé Pero de fútbol Más o menos Estos trabajan igual Y claro Pues Hay una serie de condiciones Que tenemos que cumplir Y además Te digo Que si tenía que firmar Un directivo Del Valencia De los que están arriba Pues Traértelo de vacaciones En verano No es algo sencillo Entiendo yo Y pues Todo eso Es generar una serie De problemas Y de retrasos Que es por lo que Se habrá retrasado esto Pero yo Sensaciones de No la LVP Nos está poniendo problemas O está intentando Que no entremos Esa sensación Por lo menos Hacia lo que es El cuerpo técnico No se ha transmitido En ningún momento En todo momento Ha sido Estamos negociando Estamos negociando Porque es complejo Ya está Programer dice Matías No te lo perdonaré jamás Si señor Programer Quiere entrar No sé si Creo que tiene Acceso a este Discord Si quiere entrar Ya sabe que puede entrar Preguntar lo que quiera ¿Qué le ha hecho a Programer? No, yo qué sé Él sabrá Lidl Crew pregunta Una pregunta también Que hay que contestar La cuestión es ¿Quién vende Las camisetas De los equipos Para jugar La división de honor? Ahí estás con un poquito Lidl Crew Tengo entendido Que la LVP Si el Valencia Club de Fútbol Pone las camisetas oficiales Del Valencia Club de Fútbol La LVP Estásle un poco Lidl Crew Pero la pregunta es ¿Quién vende las camisetas? A ver Ten en cuenta una cosa Por ejemplo ¿Quién vendía las camisetas? No sé si os acordáis Pero en la En división de honor En Gamergy Cuando se sacaron Por ejemplo Que si las camisetas Y las entradas Para los clubes Hubo un club Que no tuvo entrada Que era G2 O sea Que hay marcas Que no se acogen A las mismas condiciones Hay clubes Que no se acogen A las condiciones Que el resto Lo digo para que lo tengáis en cuenta Por lo tanto De hablarlo y decir Mira Esto, esto y esto Y ya está A ver Creo que Quizá lo que se refiere Es a los famosos 6.000 euros Que se han hablado siempre No, no, no Lo que se refiere Es que por ejemplo Hay una tienda Que es la tienda De la LVP Donde puedes comprar Las camisetas Deportivas De los equipos Pero están las De todos los equipos No sé si las de G2 Yo por ejemplo sé Que las entradas de G2 No existían Es un ejemplo Claro, claro Pues no sé A ver Yo sé que hubo un problema Ya con la camiseta Y a lo mejor Puede ser este El tema de Insisto Que desde el desconocimiento Porque no he llegado A solicitar tanta información Lo importante era Entrar o no entrar A competir en la división de honor El tema de la camiseta Pues ya era un tema más Que llevaba el abogado del Valencia Pues si era interesante o no En la tienda Yo Sí, sí Dime, dime ¿Qué vas a decir? Apuntad que en la tienda De la LVP Solo hay tres equipos Solo está Kif Vimegio Y Asus Vale Entonces A ver Yo creo Creo Insisto Que la camiseta del Valencia No se venderá en esa tienda Claro Pero si el Valencia ha llegado La de Yayan se vende en Versus Cada uno La de G2 en G2 Cada uno en su casa Si tienes casa Porque hay equipos Que no tienen casa Para vender Exactamente Entonces Pues Y si la LVP quiere Vender una camiseta del Valencia Entiendo que tendrá Que Suscribirse a la misma normativa Que cumplen todas las tiendas Que venden la camiseta del Valencia Pero no sé si han llegado A un acuerdo por la camiseta Yo creo que no Yo creo que lo que se ha tratado aquí Básicamente era Cómo entrar a la división de honor Y había un pequeño inconveniente Que se comentó Que se lo he leído yo A Sergio Mesonero Que era el tema De ser el propietario De la marca ¿Vale? A Sergio Mesonero Perdón Y Obviamente El Valencia Tiene muchísimas secciones Tiene el de fútbol El femenino Segunda B Ahora el de Isports Que a su vez Tiene varias secciones No puede tener a toda la gente Dentro de plantilla Entonces lo que hace Es contratar consultorías Como contratan Todos los equipos de fútbol Entonces Eso parecía ser Que era un problema Porque tenía que firmar Insisto Alguien directamente del Valencia Y bien No había problema Lo que pasa es que El del Valencia Si está de vacaciones O está ocupado en otras cosas Pues te firma cuando puede El hombre Es algo normal Y ya está Tampoco hay más Una pregunta que yo lanzo Te pregunto a ti Matt Como tertuliano Como tertuliano No como parte del Valencia ¿Vale? ¿Tú te imaginabas Hace un año Esto? No Porque es que Estábamos hablando Es que estábamos hablándolo Y lo comentaba Kyles El tema del Valencia Lo estamos tratando Como si fuera Un poquito Un poquito La sensación de Yo que sé Sin desmerecer a Kitsune Que está aquí Dimeggio presenta Su plantilla Pero no es así Es que estamos hablando De El Valencia El Valencia Que tú te metes Ahora en el Twitter Del Valencia Y tiene 800.000 seguidores El Valencia 800.000 Tiene más Que toda la gente Que todos los jugadores Luego, luego A lo mejor Tiene más Que todos los seguidores De deportes electrónicos Juntos En su propia Twitter Bueno A ver Casi Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Pero es una barbaridad Ya se conocía Y usted Bueno Pero digo De división de honor De división de honor De división de honor ¿Me lo compráis? Ya, pero la gente Ya sabía la plantilla Y más o menos Podía intuir Sí Pero que es un movimiento Muy tocho Dentro de los deportes Electrónicos en España Sí, sí Si te voy a decir más Cuando el Valencia Presentó El equipo De League of Legends Tuvo Pero millones De impresiones ¿Vale? En Twitter Y cientos de millones De impresiones En todo el mundo Entre televisión Prensa escrita Y redes sociales De hecho He visto vídeos En Corea No sé si te acuerdas Que os los pasé Sí Que hablaban sobre La plantilla del Valencia He visto un vídeo De un tío De Brasil En portugués Hablando de la plantilla Del Valencia O sea A ver Ha trascendido A muchísimos medios Todo lo del Valencia Lo que pasa es que aquí en España Pues ya sabías el roster Más o menos sabías Que iban a entrar en división de honor O por lo menos lo intuías Pues tampoco ha trascendido Tanto aquí en España Pero Pero si te refieres a que esto Es un movimiento grande Es un movimiento grande para los eSports Pues sí De hecho no hace mucho Creo que hace unos meses Que estábamos hablando ¿Os imagináis que entran Los equipos de fútbol? Pues sí Pues sí Yo te dije Pues hombre Yo soy del Valencia Me molaría estar trabajando Para el Valencia Pues mira Yo estoy súper contento No, pero tú por aquel entonces No lo sabías No, no, no No lo sabía No lo sabía Pero que yo soy valencianista De toda la vida Y trabajar para el Valencia Pues para mí es cumplir un sueño Obviamente Aparte de que una vez estás dentro No es lo mismo O sea cuando Yo estaba en WSystem ¿Vale? Y era casi parte del club Sí Pero ahora estás en el Valencia Y esto va a sonar muy a propaganda electoral Pero os lo juro que es verdad Es que te acojona Hablando un poco feo La de historia que tienes Cuando entras en Mestalla La de historia que tienes Cuéntame, cuéntame, cuéntame Cuando fuimos a grabar el vídeo promocional Nos sentamos En En el vestuario de los jugadores Que cada uno tiene su nombre puesto Que ves allí incluso Algunas Cosas personales De algunos jugadores La pizarra con la última estrategia Que hizo el entrenador allí Sales al campo Ves todo Mestalla Obviamente Para salir al campo Sabes por un túnel En el que tienes fotos Históricas De todas las plantillas Recogiendo copas Etcétera Todo eso Tú piensas Esto lo estoy viviendo yo O sea, yo estoy pasando ahora mismo Pero me han pasado Un montón de jugadores míticos Como pueda ser Mario Alberto Kempes Por ponerte un ejemplo O Di Stefano Y esto estoy viviéndolo yo Gracias a los deportes electrónicos O sea En realidad Es una pasada Las cosas como son Es una locura Señor David García ¿Cómo se está viviendo? Quiero decir que Esto nos pasa De que Lo que decías tú De que estamos presentando El Valencia Como si fuese Cualquier cosa Nos pasa porque Nos pilla muy de cerca El Valencia Está en nuestra liga española Y es como algo de casa Pero se nos olvida Que la liga de fútbol español Es la liga más importante Del mundo Y que tenemos aquí A los mejores equipos Del deporte más importante Del mundo Y que el Valencia A nivel mundial Es una empresa Pues puntera Del deporte más puntero Del mundo A nivel mundial Entonces A nosotros nos pilla Muy de cerca Pero esto A todos los ciudades Del mundo Se han enterado De que el Valencia Tiene un equipo de LOL Aunque seguramente Mucha de esa gente No sabe ni lo que es La división de honor Pero se han enterado De que el Valencia Está metido en esto Entonces es una repercusión Brutalísima Que ni siquiera Nosotros mismos Llegamos a comprender Por eso pasa eso ¿Qué me ibas a preguntar? Dime No, no Y hay un Twitter Que es La primera peña Del Valencia Club de Fútbol y Sports Sí, sí, sí Eso lo he visto Sí, sí, sí Lo hay, lo hay Lo hay Por si alguien tiene alguna duda Espero que no tengáis ninguna duda Porque os puedo decir yo ya Que a verlo lo hay Bueno Toda la gente del chat Si tenéis cualquier pregunta Dua sugerencia Nos la pasa por aquí ahora Control Para que yo se la formule A Matt Pero también quiero preguntar Desde otro punto de vista Kitsune ¿Cómo es Que de repente Te digan Te vas a enfrentar Al Valencia? ¿Cómo lo viven también Los jugadores? ¿O cómo se vive Dentro de la escena Esta noticia? A ver Yo primero Daré mi punto de vista Y es que Oye Kitsune Puedes decir Me la ayuda también O sea pero No pues De hecho De hecho me hace bastante ilusión ¿Vale? Y porque Es que ¿Ves cómo crece esto? Y decir Es que Voy a enfrentarme a Valencia Voy a enfrentarme Como ya me pasó La temporada pasada A Baskonia Por ejemplo Dices Hostia Es que son ya nombres Que A ver Sin desprestigiar A ningún otro club Ni Vamos Ni punto de comparación Es que Ni el club más grande De España Tiene comparación Con esos dos Que sería Giants Es que Son Son experiencias Que hace un año Incluso Meses Yo no me hubieran imaginado Y Mola un montón Eso sí ¿Cómo lo afrontamos? Pues con motivación Realmente Dices Bueno pues Si nos enfrentamos Algo tan grande Lo único que tenemos Que hacer aquí O sea Todo lo que tenemos Es ganar Porque La derrota Todo el mundo Da por hecho Que vamos a perder ¿Vale? Muy bien Lo único que podemos hacer aquí Es ganar Y ganar a un grande Como el Valencia Es una de las O sea Si lo hacemos Nos dará una de las mejores sensaciones Seguro Entonces Vas con más motivación Y Y respeto Sí Pero No con miedo Entonces Vas más motivado Equipos grandes Al menos Al equipo que tengo ahora Y a mí Nos Nos motiva bastante En verdad Dice por aquí Wirgam El club más grande de España Es G2 A ver Exclusivamente de deportes electrónicos Sí Pero ya está Sin desmerecer Pero es que Por encima Por encima También está incluso El Vasconia Más que G2 O sea que Vamos a Vamos a calmarnos Exclusivamente de deportes electrónicos Sí Pero más allá Pues eso Bueno Sí Pero que Grande Bueno Claro Depende de lo que hables A nivel deportivo De eSports Solos Eso he dicho Que si es solo de eSports G2 Si estamos hablando Como club Que está metido En los deportes electrónicos Hombre Depende Si estás hablando De títulos Sigue siendo G2 No grande En cuanto a Supongo que sea presupuesto Y cosas así En cuanto a presupuesto Vamos Desconozco el presupuesto De G2 Pero dudo mucho Que tenga más Que todo el Vasconia O que todo el Valencia Lo veo difícil Eso Ok Todo Asus Ok Pregunta que repiten Una y otra vez Una y otra vez Cuéntalo Para que la gente Deje de tener la duda Han preguntado ¿La plaza la han comprado O cómo? ¿Cómo funciona? ¿Cómo entra la Valencia A división de honor? Vale A ver Información que tengo al respecto ¿Vale? Es La plaza En principio Tú no eres dueño de ella En ningún momento Todas las plazas Son de la LVP Todas Vale Lo que pasa es que la gente Porque no tiene ganas De complicarse la vida Yo me incluyo entre ellos Hablamos de la plaza Es de no sé quién O la plaza Es de no sé cuál ¿Vale? Pero la plaza Siempre es de la LVP Permite como una especie De licencia Para que nos entendamos ¿Vale? Entonces tú no compras la plaza Es la LVP La que si cumples una serie De requisitos Pues te da la licencia Y es como que tienes la plaza Pero en realidad no es tuya Los requisitos que puso la LVP Para tener acceso a entrar a jugar O sea que te dé una licencia Para jugar en su competición Eran que tenías que haber ganado El clasificatorio Este último que hubo Que fueron tres clasificatorios Y unos play-offs En los que WS se clasificó el segundo El Valencia Pues tenía intención De De sí Porque no era algo Que se tuviera en mente Desde el primer momento Si Queríamos jugar En España Teníamos que fichar Al menos tres jugadores De WS ¿Vale? Lo que pasa es que al Valencia No le terminaba De convencer eso De dejar fuera De lugar A dos chavales jóvenes Que habían estado ahí peleando Y dijo No me importa Incluirlos en la plantilla Y darles una oportunidad Incluso que jueguen En determinados partidos Que van a jugar Todos los suplentes Que es otra pregunta Que me han hecho Entonces fichó Fichó Todos los jugadores Se los quedó todos Llegó un acuerdo Con WS Y se los quedó todos Se quedó los cinco Se quedó Toda la plantilla Al completo Antes de quedarse Con los jugadores Obviamente Ya había hablado Con las tres personas De WS Que nos hemos ido Al Valencia Que son Rubia, Iker y yo Correcto Por así decirlo En primer lugar Nos fichó a nosotros tres Y nosotros tres Les recomendamos Que si tenían intención De entrar en En división de honor Pues que lo Lo suyo sería Que al menos Tres jugadores De WS Los tenían que fichar Y fueron De hecho Fue el propio Valencia Que insisto No fuimos nosotros Fue el propio Valencia Que dijo Vale al menos tres Me puedo quedar los cinco No quiero separarlos Al bloque Si te puedes quedar los cinco Se quedó los cinco Se quedó los cinco Si yo Por un acuerdo Que tuvieron con WS Y de hecho Creo que fue una decisión Muy acertada Porque esos cinco chicos Estaban muy unidos Y eso está favoreciendo De una manera increíble El buen rollo Que hay dentro De la plantilla del Valencia O sea que se tomó Una decisión ahí Creo yo Que fue de 10 de 10 ¿Puedo hacer una pregunta? Claro Podéis hacer las preguntas Que queráis La gente ya está empezando A hacer preguntas Las tenemos por aquí Las estamos recopilando Así que si tenéis cualquier Pregunta que hacer No os preocupéis Que se la vamos a hacer Al señor En el rostro del sistema Teníais jugadores Como Morio Que sí que tenía Algún más de experiencia Pero teníais jugadores Bastante inexpertos Y jóvenes Que como por ejemplo Estome El medio Y mi pregunta Es ¿Cómo ha afectado Tanto anímicamente Como a la dinámica De equipo Que esos jugadores Hayan encontrado Con dos grandes De la escena europea Como han sido Adri Y sobre todo Pepinero Y vamos Si están Más motivados Están aprendiendo más Tienen buen rollo Entre ellos Hay un poco De separación ahí ¿Cómo lo ves? Es una buena pregunta Porque era la Primera pregunta Que teníamos los demás Cuando montamos el proyecto Era la que teníamos Todos en mente ¿Esto cómo va A caer Dentro de los jugadores Del quinteto original? A ver Antes de Que ellos aceptaran Irse al Valencia Ellos ya sabían Que la intención Del Valencia Era fichar A esos dos jugadores Y de hecho A un jungla Que no sabíamos Cual iba a ser Pero a esos dos jugadores O sea Que no fue algo Que se tomó Después de que ellos Lo supieran Ellos lo sabían Y aún así Decidieron venir A pesar de todo Desde el cuerpo técnico Teníamos el miedo De que pudieran Haber enfado Es algo normal Podría haber alguien Que se desmotivara Etcétera A ver Last Wolf Se lo tomó De la siguiente manera No voy a ser suplente Voy a jugar mejor Que Adri Porque es muy competitivo Last Wolf es un ADC Muy competitivo Y me encanta Porque tenemos dos ADC De corte muy distinto Adri es un tío Que el farmeo por minuto Te lo lleva Vamos Al segundo O sea Milimetrado Y no es tan agresivo En línea Y sin embargo Last Wolf es un ADC De corte súper agresivo Que está en línea Todo el rato Con los trades Entonces tenemos posibilidad De jugar De dos maneras diferentes Y en el medio Stomy De verdad Pepinero Me parece un tío Que tiene una calidad humana Brutal Calidad humana Si tío Te lo digo de verdad Me parece una buenísima persona O sea Muy 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 buena persona Cogió a Stomy De hecho lo primero Que nos dijo Pepinero El día que lo fuimos a fichar Que nos reunimos con él En Madrid Fue Hostia Y el chico este Que estaba de midlaner Que pasa con él Porque que va a hacer Va a jugar No va a jugar Va a jugar Pero va a jugar menos Porque obviamente queremos Que tú en principio Seas el titular Ostras Pero eso no mola Tampoco quiero llegar yo Y echar a nadie O sea Para que veas como es el chaval Pepinero es un chaval Que no tiene maldad ninguna Se han hecho muy amigos O sea Tanto Stomy como Pepinero Se llevan Vamos Son Vamos Pili mili Se llevan muy bien De hecho Pepinero Le aconseja a Stomy Que debe de jugar Yo creo que si veis Los streamings de Stomy Vais a ver que está Está contento Stomy lo veo contento Además Ya hemos hablado con él Al Valencia por suerte Al ser el Valencia Te van a invitar A muchísimos torneos Ya nos han invitado un montón Hace no mucho Nos intentaron Invitar al Insomnia Este que hay en Inglaterra Y por eso Aunque tengamos mucho roster Van a poder jugar todos Y todos son conscientes De que en mayor o menor medida Van a poder jugar Así que en general Yo creo que lo que es El estado anímico del equipo En general Vamos Yo no me imaginaba Que iba a ir tan bien Está yendo mejor De lo que me esperaba Sinceramente También es verdad Que Stomy Pues es una bellísima persona Que el Ash Wolf ¿Cómo habla inglés? Tiene un acento Tiene un acento Del que se cachondea ¿Vale? A veces se cachondean un poco Con el acento de pepinero Pero aprendió inglés ¿Vale? Ya digo El acento te choca un poco a veces Pero se habla De hecho habla con Stomy en inglés Y no tiene ningún problema Y con Last World También habla en inglés Dicen por aquí Hostia el que habla es Mati Pues sí ArrobaLolProAcademy Pues si alguno de vosotros Tiene alguna duda No digo porque os veo Ahí con dudillas Que te iba a decir David Si tienes alguna pregunta La puedes hacer Señor Camberro No Yo estaba un poco Escuchando lo que decía Mati Sobre todo De la pregunta que le ha hecho Kitsune De los suplentes y tal Y claro Tú te pones en otro equipo Y dices Claro hostia Estar de suplente y tal Lo otro día lo comentábamos Ayer mismo creo que era Es que es una mierda Los suplentes están ahí Para nada Pero es que aquí ves Mira este mismo artículo Que tenías ahora pinchado En la pantalla Y yo solo por haberme hecho La foto ahí En Mestalla Pues que yo he soñado con eso Bueno no con Mestalla Pero he soñado con eso ¿Sabes? Yo solo por eso ya ¿Sabes? Pues mira Pues soy suplente del Valencia ¿Sabes? Las condiciones además En las condiciones Y todo Que vamos Yo no he visto Un apartamento tan grande En mi vida Yo te lo digo Y me estoy diciendo Que además Pepinero ¿Alguien ha hecho algo? ¿Quién ha hecho algo? God Myself Se resuscribe Por 10 meses Nada más y nada menos Gracias señor God Myself Eres total y absolutamente guapo Buen trabajo Muchísimas gracias De verdad Por tus palabras Continúa David Y que lo que decía Pepinero Que es verdad Que esto ya lo hacía En Giants Cuando estaba en Giants Yo me acuerdo Que cuando El segundo equipo de Giants Aún no era ni Underdogs Ya les ayudaba A los chavales Que había allí Pepinero ayudaba A los chavales De segundo equipo Siempre estaba allí Ayudándole a todos Porque yo conocía A los que había Por aquel entonces Y siempre me decían Sí, sí, siempre viene Con nosotros al TS Nos está ayudando Tal Pues es un chaval Amable O sea Sencillo Y que le gusta también Ayudar un poco a la gente Y sí Es un tío súper sencillo De verdad O sea Para nada tiene Subido a la cabeza El tema este De soy pepinero Y tal Que va De hecho Es un problema a veces Que sea tan sencillo Porque quieres llegar A un sitio Y por el camino Lo paran Medio millón de veces Y es que él Si no se hace la foto Con todos No se queda tranquilo Ya, le ves cara de tristeza De Julio Pero que me están esperando Bueno, vale, va Venga, hazte la foto Das dos pasos Otra foto Venga, vale, va Otra foto Pepinero que llegamos tarde Es que no voy a dejarlos ahí Vale, venga, hazte la foto Entonces siempre llegas tarde A los sitios Pero porque lo paran En todos los lados Más preguntas Tengo por aquí Varias preguntas Que me han pasado Te las voy a hacer todas Porque luego Control me dice Te he puesto un montón de preguntas Y no las has hecho ninguna Venga Jara Moros dice Presupuesto de G2 En eSports Mayor que el del Valencia Club de Fútbol eSports Pues no lo sé No sé cuánto va metido el Valencia Pero sé que G2 eSports Está solo En ese caso Efectivamente sí Pero si hablamos De que el G2 Es mayor Que el Valencia La respuesta es no No hay más No se lo tengo que preguntar a Mati Me preguntan El salario de los jugadores Creo que no me puedes decir El salario de los jugadores Pero por rango No puedo decir lo que cobran Pero por rango sí Creo que está bastante lejos De lo que cobra la mayoría De división de honor Pero todos O solo las estrellitas Cobran más Que el resto Los titulares Vamos a decir Los titulares Los que no son titulares Tienen un salario Muy por encima del mínimo O sea Los sustitutos ¿Vale? También tienen un sueldo Sí, claro Que es por encima del mínimo De la división de honor Que creo son 100 euros Si no me falla la memoria Correcto Vale Está bien saber eso Está bien saber eso Porque creo que los sustitutos No cobran No tienen obligación De cobrar en división de honor En el Valencia sí Todo el mundo cobra Más preguntas De hecho Dime, dime Es muy posible Que incluso Meses por adelantado Te voy a decir Es posible Que incluso Meses por adelantado Esto no es algo Que se suele hacer Pero el Valencia Se lo puede permitir Y a veces lo hace Pues precisamente Para que los jugadores Estén más a gusto Más motivados Y se pueden permitir Licencias como esas A ver Sinceramente Dime Es que Es cierto que quizás No lo vemos Pero es que de verdad Vale que no es el Real Madrid Sí, no es el Barcelona Pero es un equipo Que es top 5 español Podríamos decir Quizá En lo económico Hasta top 4 Pues en lo económico Top 4 si quieres Obviamente Todo lo que tienes detrás Te acaba repercutiendo Si no hubiera sido Esto de eSports Yo hubiera sido Un equipo de natación Vale Hubiera sido lo mismo Los jugadores Tienen una infraestructura Detrás O los O los que O los bañistas Vale Los nadadores Los deportistas Que sean Vale Entonces Con toda la infraestructura Que tiene detrás El Valencia Tienes muchísimas facilidades Y Eso Ayuda mucho Oye mira Que necesito un adelanto A lo mejor hay clubes De deportes electrónicos Que no pueden darle un adelanto A sus jugadores Pues el Valencia te da el adelanto Sin ningún tipo de problema Todo ayuda Señores Y que entre el Valencia Yo creo que es algo positivo Ya no solo para el Valencia Sino para todos Cuando G2 hizo lo de gamers Yo dije que era bueno En general Para los deportes electrónicos Pues Era bueno para G2 Por supuesto Pero creo que eso ha sido bueno En realidad para todos Se ha dado a conocer Lo que son los eSports A mucha gente Pues que entre el Valencia Mucha gente Gracias a Que ha entrado un club de fútbol Como el Valencia Conocerá los eSports Y todo esto Seguirá creciendo Más preguntas ¿A qué aspira el Valencia? Vale Esta es una pregunta compleja El Valencia Teníamos intención En principio De entrar directamente En Challenger Series Vale En principio Así de entrada Hola que tal Soy el Valencia Challenger Series Para mi Si Pero A ver La gente tiene que entender Que un Valencia Club de Fútbol Imaginemos que gana Una LCS Ganar una LCS Para un equipo de fútbol Que tiene ligas españolas Vale O copas de la UEFA Ganar una LCS Es un grano de arroz En la cantidad de trofeos enormes Que llega a tener en sus vitrinas Vale Entonces no le supone Demasiado Ser un campeón de la LCS Por ponerte un ejemplo Vale Entonces ¿Qué es lo que busca el Valencia Con unos eSports? ¿O qué busca un club de deportes tradicionales Con los eSports? Pues hacer una transición Del deporte de hoy Al que puede que sea El deporte de mañana Entonces quiere arrastrar Sus aficionados Del deporte tradicional Al deporte Más moderno Entonces La mejor manera De que los aficionados del Valencia Puedan vivir con el Valencia De verdad Y sentir Lo que es Que el Valencia Es un equipo de eSports Y que está luchando Y peleando Para ser grande En los eSports Es empezar Desde abajo Y arrastrar aficionados Desde el principio No sé si os acordáis De Giants Cuando empezó en España Vale Al nivel nacional Ganó Jugó una Blackmonster Cup Jugó una serie de competiciones europeas Todos estábamos viendo a Giants Todos estábamos enganchados Con Giants Y nos arrastró a todos Hasta la LCS Sí, correcto Pues un poco El estudio del mercado Que se ha hecho Es ese El de intentar arrastrar A una afición Desde España Hasta ahí arriba La gente me dice Es que el sal que ha entrado Directamente en la LCS Sí, pero es que el sal que es Alemania Y la LCS está en Alemania Entonces Aficionados alemanes LCS en Alemania Pues vale No es un salto tan grande Pero a un aficionado de fútbol Normal valencianista Tú Le dices No, es que tenemos un equipo Jugando en Alemania La LCS Y te dice Pues bien Estupendo Pero le dices No, es que tengo un equipo Jugando en España Que va a venir a Ladrinja A jugar Pues de hecho Yo vi allí padres Con sus hijos Todos con la camiseta Del Valencia Vale Y eso Va enganchando a la afición Y al fin y al cabo Un club vive de su afición Dice por aquí Diablo Dice por aquí Diablo Para el Valencia Ganar una LCS Sería algo ultra grande Independientemente De lo que hayan hecho En fútbol Además si logran Ser el primer club de fútbol Que gana una LCS Eso a nivel historia Valdría mucho más Que ganar una liga española O lo que sea Ya Diablo Pero lo que quiere decir Mati A ver si te he entendido Mati A ver si te he entendido Lo que está diciendo Mati No es lo bueno que sería Ganar o no Es un poquito En cuanto a público Atraer el público Y demás Es decir Esto también trata de números Si ganas la LCS Pero lo sabe tu tío Y tu prima Pues no es lo que le interesa Del todo Al Valencia Al Valencia le interesa Coger a todo el mundo Y luego ganar la LCS Coger a todo el mundo posible Y para eso lo mejor Es empezar Desde lo más cercano Según tu público E ir arrastrándolo Es que es muy complicado Lo que está hablando Mati Es de llevar al público Fuera del nicho Hacia Hacia los deportes electrónicos Y eso es complicado De cojones Muy complicado Claro Pero para hacer eso Obviamente Que lo que dice Diablo Es verdad Pero son dos temas distintos Esto es realmente cierto Hombre O sea Que yo no estoy diciendo Que el Valencia Diga no Ganar una LCS No, no quiero O sea No van por ahí los tiros Lo que pasa es que No sería la misma LCS La que ganas En plan Me meto en la LCS Y la gano Y todos mis aficionados Del Valencia Prácticamente ni se enteran De lo que está pasando A Empiezo en España Juego una drinja Quedo segundo Como hemos quedado Ahora me juego La división de honor Imaginemos Que quedas bien Juegas el clasificatorio Tienes Además de que juegas bien Tienes suerte Y por lo que sea Lo ganas Y subes a Challenger Series Eso ya arrastra A una parte de tu afición Hacia Hostia Que el equipo del Valencia Codifútbol es bueno Me han dicho El de los eSports Lo vemos Venga vamos a verlo Arrastras un poco De aficionados A la Challenger Haces fichajes Mejoras el equipo Juegas en la Challenger Y por lo que sea Te sale bien la jugada Que insistimos Que aquí siempre hay Un factor de suerte A la hora de fichar Que lo que fiches Este en forma o no Y subes a la LCS Y por lo que sea Arrastras otra vez Otro grupo de aficionados Porque la gente Se va diciendo Hostia pues el Valencia Está funcionando Y ganas una LCS Compara la LCS En la que entras directo Con la LCS Que ganas Después de haber Sufrido con tu afición Todo el camino hasta arriba La repercusión es Del triple Pues es un poquito Aparte de que es un riesgo Entrar en la LCS Directamente Ojo Mira me preguntaban Por aquí Fíjate como está Rocat O sea perdón Salke O sea el que 0-4 Que se puede ir al pozo Este fin de semana Es que es un riesgo Innecesario Yo lo veo bien empezar En España Generando una marca Una afición Y hacer la de Bueno Lo que estaba haciendo Hacer la de Giants Que lo hizo un poco Sin querer Pero le salió brutal Yo no me lo he pasado Nunca igual de bien Bueno Quitando cuando Con mi equipo Gané una Gamers Pero quitando eso Nunca me lo he pasado Igual de bien Como en la Final Cup 7 Con Giants Con Pepinero Toda la gente que había allí Coreando el nombre de Pepinero Y toda esa gente arrastrada Que si a los torneos de París Que allí hasta los guiris Empezaban a llamarle Hacker O Hacker No sé cómo se llamaba Escriptor No Como se llamaba Que hacía trampas Que era demasiado bueno Y toda la entrada A la LCS Del equipo Además totalmente español Que en este caso Hay algún extranjero Pero bueno Todo eso genera Un storytelling Que se llama Y pues genera Una marca brutal Mucho más potencial Que llegar directamente Y ganarla o no Que eso se puede acabar La historia mucho más rápido Y se puede Porque no es tan fácil Ganar una LCS Te llamas como te llames Claro Exactamente Es que es lo que acabas de decir El storytelling Va por ahí Todo el asunto Me preguntaban por aquí Me preguntaban por aquí antes ¿Piensas que tu equipo está A nivel Challenger Series Para haber pensado en entrar En Challenger Series O la idea de entrar a Challenger Series Era antes de pensar en este equipo? ¿Cómo ha ido? ¿Qué ha ido antes? ¿El huevo o la gallina? Es decir No sé si me he explicado A ver Obviamente Cuando desde un primer momento La intención era Directamente entrar En Challenger Series No era necesario El roster de WSystem Y no pasaba Por el roster de WSystem La idea ¿Vale? Además Tienes una ventaja En Challenger Series Que no tienes en España Y es que No tienes Límites De fichar Extranjeros De donde sean ¿Vale? O sea Tú puedes fichar europeos Hasta que te canses Así que Fichamos entre comillas El equipo de WSystem Porque Cuando llegamos a la conclusión De que era mucho mejor hacer Como han dicho por el chat Que me parece muy bien Entre comillas Origen ¿Vale? Que es desde abajo Hasta arriba Pues te interesaba Entrar en División de Honor Porque es la liga más potente Nacional de League of Legends Que hay ahora mismo Y por lo tanto Tenías que quedarte Con jugadores Para tener las opciones De entrar Que luego la División de Honor Te podía haber dicho Pues no entras Más preguntitas Que tengo Que tengo por aquí Tengo unas cuantas más Todavía Lo han comparado por ahí Con Origen Y es que quizá Es el mismo planteamiento Origen Empezó desde abajo Llegó hasta arriba Y tú sabes La cantidad de afición Que consiguió Que de hecho Todavía le perdura Bueno ya la tenía De hecho A ver Yo creo que más bien Arrastró la que tenía Peke Sí pero Al conseguir llegar Desde abajo Hasta arriba No creo que Peke Tuviera dinero Para comprar una plaza Tocateja No 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 Ya 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 Pero que al conseguir Empezar desde abajo Y llegar hasta arriba Consiguió más afición De hecho En la propia En el propio plató Los escuchas Corear el nombre Del equipo Corto Si ganen o pierdan Siempre están ahí Si ganen o pierdan Siempre están ahí Más cositas Han preguntado El roster del equipo El roster del equipo Está Morio Itzi Pepinero Adri Ripper Ripper Y luego están De sustitutos Lastwall Stomy Y Fenex ¿Sigue? Sí, sí, sí Claro Todos Y Fenex Beso Pues si alguien Tenía alguna duda Ese es el roster Del equipo Más preguntas ¿Qué sponsors Tenéis a día de hoy? Eso no sé si se puede decir Porque No te lo puedo decir Hasta que no estén Anunciados oficialmente Eso O sea Pero tenéis ¿Puedes decirme Si tienes alguno? O no puedes decirme Ni si tienes alguno A ver Tenemos A ver Puedo decir Tenemos Tres marcas interesadas Para lo típico Periféricos y tal Y Pues luego se está hablando Con marcas de fuera De lo que es el mundo De los esports Que también Pero Están interesadas Pero no puedo decir Ni nombres Ni cifras Ni cuándo se anunciarán De todas maneras Te digo una cosa El Valencia Es que la gente se equivoca El Valencia No necesita Ningún sponsor Correcto O sea Que es que hay gente Que es que confunde esto Con un club Que necesita sponsors No El Valencia No necesita Ningún sponsor En el presupuesto Hasta 2018 Ya en la cartilla Del banco Allí parado Preparado O sea No hacen falta sponsors Pero Si se puede llegar A un buen acuerdo De colaboración Es decir Tú me colaboras Con periféricos Y económicamente Porque crees Que te vas a beneficiar En igual modo De la imagen De mi equipo De eSports Pues el Valencia No se va a negar En ningún momento A colaborar Pero en principio El Valencia No necesita Ningún sponsor Que quede claro Desde el primer minuto Más Más Preguntitas Una pregunta Que te voy a hacer yo ¿Qué camisetas Van a vestir Con qué logo? Porque vemos siempre El logo La del equipo oficial La del equipo oficial Punto final Vale ¿Alguna vez quitaréis El logo de ese De Valencia eSports O está ahí puesto Para que se diferencie? Pues sinceramente No sé de dónde salió El logo del Valencia Cruz de Fútbol eSports Pero creo que no lo tienen Intención de quitar O sea Está ahí un poco en plan Para que se vea la diferencia ¿No? Sí Vale Sí No sé Creo que Si no recuerdo mal Creo que fue un poco Para que el aficionado Del Valencia Entienda Que es Una sección Dentro de Porque no es fútbol El logo del Valencia Cruz de Fútbol Tiene el balón de fútbol Entonces Creo que iba por ahí Los tiros De hacer el logo Del Valencia Cruz de Fútbol eSports Aparte Que no sé Ni quién lo hizo Tampoco Ni Ni qué se Quería conseguir A la hora de hacerlo Porque eso ya es tema De diseño Y lo lleva gente Del Valencia Y no lo sé Si no os lo diría Mira por aquí El señor Diablo Ha dejado un tocho Voy a leer el tocho Porque El tocho es tocho Es que el tocho es tocho Es para estudiar Es para estudiar Bueno no Diablo Si quieres algo entras Porque el tocho este Es para estudiar También te lo digo Por aquí Señala una cosa Control Que dice Decir que no necesita Sponsor Es venirse arriba Los sponsors No son solo dinero Matt Algo que contestar Control Ya lo sé Pero una cosa es necesitar Necesitar no los necesita Que pueden venir bien Sí, obviamente Pero necesidad ¿Por qué lo dice? Si lo dice porque No, es que te dan periféricos A ver, Valencia coge el dinero Y le compra unos periféricos ¿Cuáles quieres? Estos, toma Pero no van a salir en el stream Ni van a salir en ningún sitio Entonces necesitar Lo que es necesidad No la tiene Insisto Necesidad no la tiene De hecho Las órdenes que hay Es de no firmar Cualquier mierda O sea, firmar cosas Que sean interesantes De verdad Cosas tochas O sea, propuestas tochas De una manera que te diga Toma Aquí hay mucho amor Para vosotros Para ti Mira, preguntan por aquí ¿Sacaréis sillas gaming Con escudo y colores de Valencia O alfombrillas con colores? ¿Vais a sacar algún tipo De merchandising? ¿El Valencia va a sacar Algún tipo de merchandising Especial Para Deportes electrónicos Gamers y demás? No tengo ni idea Mira, eso depende Del plan de comunicación Y marketing Del Valencia Y no sé De verdad No es que no me esté Guardando información Es que no he llegado Al momento todavía De preguntarles ¿Vamos a hacer esto? O sea, que no lo sé ¿Qué es posible? Pues es muy posible Pero no te lo puedo decir Seguro Mira, control contra ataque Dice Una empresa no sobrevive sola Y aislada sin colaboración Fin Lo que pasa es que Valencia Club de Fútbol Tiene sponsors Por sí mismos Ahí lleváis Adidas Cosido Adidas y Volkswagen Y marcas O sea, que no necesitas Patrocinadores Porque por así decirlo Ya tiene Claro, claro Se está un poco sacando Porque la gente Está poniendo Que vale sobra No, simplemente es que El Valencia no necesita Firmar con, yo que sé Logitech por 30.000 euros al año Porque no es nada eso O sea, eso sale ganando Logitech Si hay gente que dice Que ha sonado muy ostentoso Pues no era la intención O sea, a lo que me refiero Es a Obviamente el Valencia Tiene sponsors ya Vale Tiene Volkswagen Tiene Adidas Insisto Creo que tienen una marca De bebidas Que no recuerdo el nombre ahora Tiene varios sponsors Que ya nutren Las arcas del Valencia Aparte de que Tendrá otra serie de acuerdos Que desconoceremos Y por lo tanto La viabilidad del proyecto No depende Vamos a decir De los sponsors que vengan Que es lo que va a ver Yo en WSystem Para que el proyecto fuera viable Dependía de lo que Las sponsors me trajeran Vale En el caso del Valencia Pues no es así El proyecto no depende de Que creo que es mejor Porque eso da seguridad A los jugadores Independientemente De lo que se firmen Porque cuantas veces He oído yo En la escena nacional Jugadores que firman un contrato Y al que le dicen No, pero si entra No sé qué sponsor Cobrarás 100 euros más Y luego el de ese sponsor Si no entra Pues no cobra 100 euros más nunca Yo creo que es mucho mejor así No era porque decir No, no, no No os queremos Ni nos necesitamos Obviamente sí Solo era por Por dar una información Ya está Por aquí preguntan Si vais a sacar Equipo de COD De todas formas Tú Matt Te centras en League of Legends ¿No? Sí, colaboro en el resto De proyectos Pero me centro En el League of Legends En Hearthstone El que se ocupa Es Héctor A ver Equipo de COD Pues no lo sé Equipo de CSGO Difícil Porque a ver El tema de Un tío Disparando la cabeza A otro En el que Le vuela la cabeza La tapa de los sesos Y sale sangre Etcétera No es de lo más atrayente Para un club Como el Valencia En un futuro Puede que cambie Esa postura Pues a lo mejor Sí Ojalá A mí me gustaría Tener un equipo De CSGO Pero en principio No casa con los valores De deportividad Del Valencia En principio Tenía por aquí Una pregunta Que se me ha escapado Bueno De los periféricos Ya te lo he preguntado Ah ¿Los jugadores Tienen unas horas De streaming O no? Los jugadores Son libres De streamear Lo que les apetezca No tienen ninguna obligación En cuanto a horas de streaming En principio Por lo menos Que tenga yo información No O sea Yo aquí siempre Se estoy dando La información que yo tengo Luego puedo venir un superior Y decir No pues mira Más se equivoco en esto Y lo que pasa Es esto otro Pero lo que yo tengo La información que yo barajo Es Los jugadores No tienen A día de hoy Ni un límite Hacia arriba Ni hacia abajo De horas de streaming La gente se ha asustado Un poco Cuando Has dicho lo de No es que No están interesados en A ver No es que sea su opinión No es que No os lo toméis Como la opinión de Mati Pero yo he hablado También con otras empresas Y han dicho No estamos interesados En Counter Strike Porque eso de terroristas No nos gusta Con empresas que son ajenas Al mundo de los videojuegos A mí el Counter me encanta De hecho Así de veces Así de veces han dicho No Es que eso de los terroristas Y tal No nos interesa Nos puede dar mala imagen Bla 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 A mí el Counter Strike De hecho es uno de los Esports que más me gustan De hecho Me veo todo el competitivo De CSGO Me engancharon Los chicos que tuve No veo que existen Hace un tiempo Que eran Dragunov Pelk Tatín Etcétera Y la verdad Desde entonces No me lo pierdo Pero Tenéis que entender Una cosa Los equipos de fútbol Además tienen una especie De asociación Que sonará Que es lo del Fair Play Etcétera Que es muy pro Derechos Humanos Entonces El tema de pegarle a un tío Un tiro en la cabeza Y volársela por los aires Pues No casa demasiado bien Y los clubes Grandes El tema de la imagen Se lo suelen mirar mucho Entonces en este caso De momento Que no es un no Per secula seculorum ¿Vale? Es un no Vamos a decir Temporal CSGO De momento No En un futuro Pues ojalá Porque ya digo A mí me gustaría Dice por aquí Porotazo Que las Las casas de apuestas Están Prohibidas Por Riot Pero no sabe Si lo está En la LVP Y Vuestra camiseta Está patrocinada Creo que es Bain La que patrocina Valencia ¿Está prohibido En la LVP? No tengo ni idea Eso se lo tendrán Que preguntar Se lo tendrán Que preguntar A la LVP Pero vamos Si se ha llegado A un acuerdo Con la LVP Es porque en principio Se habrá estudiado El tema Y no habrá Ningún problema Sobre todo Cuando Bain Que es a la que Se refieren Está en el culo Básicamente De la camiseta En la parte baja Trasera Y no se va a ver En ningún momento Tampoco O sea No sé Me parece secundario No sé si por aquí La gente tendrá La gente de David Kitsune ¿Tenéis alguna pregunta más? Vamos a ir No vamos a hablar hoy Del tema de Inmonkeys Porque además así aprovechamos Y vamos a ver Si conseguimos traer Alguien de Inmonkeys Mañana o el viernes Para hablar de su roster Vamos a pasar a hablar Directamente de Dimeggio David ¿Tienes alguna pregunta Para hacerle al señor Matt? Yo quería también Ponernos en lo En lo que puede salir mal ¿No? Porque para ponerse un poco En todos los contextos Porque además No estaba ni contemplado En el planning este Que nos hacemos Justo Faltaba la pregunta De ¿Cuál es el punto flaco? ¿Cuál es el problema Que puede tener este equipo? Faltaba ese Mira por suerte El Valencia Es una institución Deportiva Que sabe que A veces por mucho Que inviertas en un equipo Las cosas salen mal ¿Cuántas veces Hemos visto a un equipo De fútbol Gastarse Auténticas monstruosidades De dinero Y luego no Conseguir títulos En principio Es algo que El Valencia Lo tiene en cuenta Lo tiene claro Quedar Por debajo De la mitad de tabla Sería un fracaso Total y absoluto No habrían salido bien Las cosas Es algo que Barajamos Puede suceder No creo que suceda Pero ¿Por qué no? Puede suceder No No sé lo que pasaría Llegado ese momento Pues habría que tomar Cartas en el asunto Obviamente Porque las cosas No se solucionan solas Habría que estudiar Qué problema es el que ha habido Si ha sido un problema De comunicación Entre los jugadores Que se han terminado Llevando mal O Que han bajado mucho El nivel No lo sé Eso es que claro Imaginar A ver Si empezamos a suponer Dependiendo de lo que supongas Que ha sido el problema Pues te puedo dar Una posible solución ¿Sabes David? Lo que sí te digo es Porque se ha estado hablando Mucho de las cláusulas Sí Y por lo les Que los jugadores Debían de tener Una cláusula En caso de que se marchen ¿Vale? Los jugadores del Valencia Tienen una cláusula Que les beneficia mucho En caso de que el Valencia Decida rescindir De su De su contrato O sea está muy bien En realidad Los jugadores tienen un contrato Muy bueno Y que es un poco dura En el caso de que quieran quedarse ¿O no? En el caso de que Quieran irse Si ellos quieren irse Es dura Igualmente dura Obviamente A ver El objetivo de un contrato Es Establecer una relación De trabajo Durante un periodo Determinado de tiempo ¿Vale? Entonces desde un principio Los dos Tú quieres quedarte Y yo quiero que te quedes Entonces vamos a blindar esto Para que tú Si cambias de opinión De aquí dos meses Yo no me vea perjudicado Y para que si yo cambio de opinión De aquí dos meses Y te quiero echar Tú no te veas perjudicado Entonces ese es el objetivo Del contrato Que las dos partes Estén en una situación De relación Lo más segura posible Es que yo Entiendo que un jugador Si está Constantemente Con la sombra De me pueden peinar Encima No juega igual Tampoco te interesa Tener un jugador así Más preguntas Que hacen por aquí Para Matt Gaming House Próximamente Muy breve ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón Te preguntan Si va a haber Gaming House Próximamente Sí A ver El tema de la Gaming House Está aún un poco En pañales Porque No sabemos todavía Si nos interesa O no nos interesa Poner una Gaming House Para España El Valencia Tiene ya patrimonio Pues algunos pisos Tiene terrenos Tiene casas Donde podríamos poner La Gaming House O sea Tenerla como tenerla La podríamos tener ya Pero no terminamos De saber Si es del todo Rentable E interesante Para trabajar en España Hay jugadores Que están estudiando Sus carreras El Valencia Es muy defensor A ultranza De que los jugadores Estudien De hecho Incluso puede ser Que colabore Y beque Con algunas universidades Algunos jugadores Porque consideran Que tienen que estudiar Un jugador de deportes Electrónicos A lo mejor A los 30 años ¿Hay algún jugador De deportes electrónicos Con 30 años Que siga jugando? No No lo recuerdo Yo ahora ninguno Entonces El mensaje Que se transmite Es Chicos Esto está genial Pero cuando tengas 30 años Que sigas jugando A esto Es poco probable Tienes que tener Un plan B En tu vida ¿Vale? Entonces Creo que es un ejercicio De responsabilidad Que debería de hacer Cualquier club O sea Dejar claro A los jugadores Que esto No vas a vivir Eternamente Es muy difícil Que luego puede que acabes En un club Haciendo X cosas Y cobrando Sí Pero tienes que tener Un plan B Para tu vida Entonces Valencia en ningún momento Quiere interrumpir La carrera universitaria De nadie Y Reaper Está estudiando Si se mete En una gaming house Pues tendría que cortar Adri también Se va a poner a estudiar Hay gente estudiando Sus carreras Y no nos termina De convencer El hecho De que no las estudien Preferimos que las terminen Que porque creemos Que por lo menos Hasta que lleguemos A Challenger Series Pueden estar compitiendo En España A un nivel razonable Sin necesidad De la gaming house Lo que sí que es Que a lo mejor La utilizamos Como bootcamp Es decir Ponemos la casa Venís un mes Que no tenéis exámenes Ni tenéis de nada Trabajáis a full Y luego cada mochuelo A su olivo Eso daría Por un debate entero También Pero Creo que los problemas Vendrán por otro lado Antes que por ese Es decir Como dices tú En España A lo mejor Con el talento Ya nato Que tienen muchos jugadores Quizá no necesitarán De esa casa Bueno Nunca sabremos Yo no sé Cómo puede funcionar Una bootcamp Ni nada de eso La verdad No tengo ni idea Pero de todas formas Como una gaming house Pero temporal Para que te hagas una idea Sí David Ok ¿Alguna pregunta más Que hacerle a Matt? Yo tengo una pregunta Que hacerle para conectar Con el tema de Dimegio No Yo ninguna más Creo David ¿Tienes alguna pregunta Que hacer por ahí? Conecta Vamos a conectar Yo te hago una pregunta Matt Y ya conectamos Con el tema de Dimegio ¿Crees que los equipos Como por ejemplo El Valencia El Basconia Etcétera Con más presupuesto Tienen Más posibilidades Contra otros equipos Con menos presupuesto Como puede ser Como puede ser Dimegio O lo deportivo No depende siempre De lo De la capacidad económica A ver A ver Vale Estamos hablando De una brecha De una brecha Muy gigante Si contesto A Me van a hatear Y si contesto B También Entonces A ver Voy a intentar ser un poco conciliador Porque es una pregunta complicada A ver Decir Que lo deportivo No va nada ligado A lo económico Yo creo que es mentir Vale Creo que no es ser 100% Objetivo Vale Ahora bien Decir Que un equipo O el que sea No tiene ninguna oportunidad Contra un Valencia Club de Fútbol Precisamente porque no tiene El poderío económico Creo que tampoco es del todo cierto O sea No sería el primer club Por ejemplo El caso en el que más Destaca de estas cosas Es en fútbol Clubes Humildes Que vienen desde segunda Sin demasiado presupuesto Que logran cerrar un buen equipo Con mucho Team play Vamos a decir Y que acaban plantándole cara A equipos de más arriba No es fácil No No es fácil No se puede conseguir Pero si En principio El factor económico Influye sobre lo deportivo Que es tu pregunta original Yo creo que si Pero es mi opinión personal Que lo que yo diga aquí No tiene por qué ir a misa En ningún sitio El señor Kitsune Nos va a hablar ahora De su nuevo equipo De Dimegio Que bueno Nuevo equipo Repite ¿Cuántos repiten Kitsune? Dos Repiten dos Y un suplente Pasa a titularidad Que es R-Nation Creo No Inni El jungla R-Nation Pasa de titular a suplente Y Inni Pasa de suplente A titular en la jungla Cuéntame Esta Respóndeme tú también A esta pregunta ¿Cómo te sientes tú Ante estos Gigantes? Y también Háblame de tu equipo Tengo curiosidad Por 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 tu equipo Porque La gente esperaba Cambios más radicales En Dimegio Por lo menos yo Sí Supongo que A ver Mucha gente Se esperaba Cambios más radicales Y En parte Entiendo que Viendo desde fuera Se puede esperar Algo así Pero Estamos hablando De Clubes Con Más Poder económico Y clubes Con menos Poder económico Cuando Tienes Poco poder económico Lo que tienes que hacer A la hora De buscar un equipo Tienes que tener en cuenta Que no vas a poder Fichar estrellitas Entonces buscas En mi caso Lo que he buscado Ha sido jugadores Con Varias Cualidades Ya sea Dedicación Posible del juego Más Nivel O Talento Y actitud de trabajo Vale Son las tres cosas Que más he buscado A la hora De formar un equipo Sí Y a la Primera persona Que voy a defender En esto Es Atornado Que le ha caído Y le cae Constantemente crítica Correcto Tornado es una de las personas Que He tenido muchos equipos Y que creo que más trabaja En todo el tema del LOL Dedica muchísimas horas Incluso Este año Creo que va a dejar aparcado Su tema de trabajo Y todo Para poder dedicarle Aún más horas Y Y no eran pocas Las que echaba Que no está al nivel De Pepinero Pues vale Está claro que Pepinero Ha llegado al LCS Y es Es un Un bicho Es un bicho Y es así Quien no está al nivel De otros medios De DDH No creo que sea para nada así De hecho Pocos midlaners Hay que A Mini Duque Está Por ejemplo En la Gamergy Estuvo a un nivel Muy bueno Mini Duque Se subió muchísimo Y en la primera partida Le partió la cara A Tornado Le hizo Vamos Un hijo Sí Dime Dime Cuántos jugadores Después del En su primera LAN Después de que le partan la cara De esa manera Cogen y hacen Exactamente la inversa Perdimos la segunda Pero Tornado hizo un papel Increíble Y además Motivando a todo el equipo Que Todos Excepto Chazak Era para él La primera vez Es decir Es un tío que Aparte Trabaja mucho Tiene nivel suficiente No voy a decir Que sea Aquí ¿Dónde colocas a Tornado Entre los top laners Que hay en España hoy? Midlaners Sí Eh Media tabla Diría yo Media tabla Sí Sí, sí ¿A quién colocarías por debajo? A ver X-Teal No creo que esté por encima Eh Arben No creo que esté por encima Sirven OTPs Es que Hay Hay personas Que solo sé Que están por encima Con un campeón o dos Pero que luego Con el resto no Entonces No sé si eso Ponerlo por encima o no Pero Por ejemplo Boku Sin dos personajes Creo que no está por encima Con esos dos personajes Si está por encima Pero Tornado no es un poco También OTP Era muy OTP Yo Era muy OTP Creo que era un poquito OTP High 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 Fíjate que en Gamergy no jugó nada Y estaba abierto Y en Sobre todo desde que empecé a trabajar con Víctor Que empecé a A mover un poquillo más eso Tornado ha cambiado muchísimo Champion Pool Y esto es el mejor partido fue con Cassiopeya Ahora mismo está spammeando Varios campeones Y Como tiene tanto tiempo Como tiene tanto tiempo Puede practicar muchos campeones Quizá le cuesta Que a lo mejor A un midlaner Le cuesta Diez partidas Aprender Usar perfecto A un medio Y a él le cuesta Veinte Pero es que Que él las hace Es decir En lo que uno hace diez Él hace veinte Porque va a dedicar ese tiempo Y creo que eso es una cosa que Mucha gente No No haría ¿Vale? Y menos Teniendo en cuenta Otra vez Estamos hablando de Que somos posiblemente De los clubes más pequeños De la de DH O el más pequeño Me da igual Como queráis decirlo Vamos al chiquitín ¿Vale? Entonces Con todo lo que eso incumbe Estamos teniendo Un jugador Que sabemos Que va a echarle Las horas que sean necesarias Y más Entonces Además No tiene Falta de nivel Personalmente No creo que tenga Falta de nivel Y creo que Lo ha demostrado Durante la de DH Que ha sido de los Cuando Dimeje ha ganado Creo que ha sido Uno de los factores Importantes Y Y creo que Va a seguir Demostrándolo más Sobre todo este año Que va a estar 100% centrado Y que tiene Un Un rol más importante Dentro del equipo Señorito David García ¿Tú qué piensas De Tornado? ¿Qué pensamientos Tienes en torno A Tornado? A Tornado Pues La verdad es que No lo pondría Tan arriba Como lo ha puesto O sea Media tabla Que lo ha puesto Creo que es muy complicado Ya no solo por Tornado Por el equipo En Bueno En general Es muy difícil Sacar Buen resultados A los ojos De Dimeje Con un equipo Que está tan Es muy difícil Generar esa Esa adhesión En un equipo Que todos Que se necesita Pues bueno Kitsune Yo creo que es capaz De hacerlo Pero es muy difícil Cuando por ejemplo Pues todo el mundo Ahora mismo Ves el chat Y pues todo el mundo Está dando por hecho Que va a quedar último Que si descenso Que si son los peores Que si tal Es súper difícil Concentrar a cinco jugadores Sin fallas Sin un nivel Estable de madurez Los cinco a la vez Es muy difícil Y más Cuando empieza la liga Y les toque contra Los grandísimos equipos Que hay esta temporada Y les den una tunda Es muy difícil O sea Tienen que centrar Muy bien sus objetivos Sus estrategias Tener clarísimo Cuál es su objetivo Un objetivo real Que sería Pues O no descender O no sé Que entran Los diez equipos A la Gamergy O solo seis O ocho No lo sé No lo sabemos Bueno Fijar muy claros Objetivos E intentar mantener La moral El máximo tiempo posible Pero En ese contexto Que se encuentran Los equipos De tabla baja Este año Es súper difícil Es una tarea Para Kitsune Difficilísima Pero que seguro Que se va a dejar El alma Porque lo conozco Y se la va a dejar Pero claro Es a veces Mucho más difícil Eso que estar arriba Yo lo que siempre digo La materia prima Porque si yo pudiera Dedicarme 100% A League of Legends Te digo yo Que no llego a oro ¿Sabes? No, una cosa Que sobre lo del objetivo Vale Me ha gustado mucho Lo que ha dicho David El objetivo Lo tenemos muy claro O al menos Cuando ya cerra el roster Hice Hice una charla Con dos jugadores De cómo íbamos a plantar Esta temporada Y cuáles son nuestros objetivos Y tal Y Va a sonar muy estúpido Muy idealista O como quiera llamarlo Pero nuestro objetivo Es aprender Es aprender Día a día Sí, no Aprender día a día Y me parece una tontería Decirlo así Pero Yo veo muchos equipos De DDH Que empiezan Muy fuertes Y acaban Media tabla O tabla alta Me da igual Pero veo que Están a un nivel Muy parecido O incluso Algunos bajaron Pero por cambios de roster Al de antes Y por ejemplo Eso es algo Que no quiero que nos pase Quiero que seamos constantes En que cada día Nuestro equipo sea Más bueno Y para eso hay que aprender Sí, me parece un objetivo Real Eso es real Es un objetivo real Porque También quitas presiones De objetivos Numéricos De hay que ganar X partidos O hay que tal Mantener el foco En el aprendizaje Pues eso siempre Mejora La excelencia Que puedas llegar Hay un factor Diferente Hay un factor Diferente ahora Que antes no había Creo Corregidme si me equivoco Pero esta temporada Existe el factor Del descenso Eso no presiona Señor Kitsune No No Porque creo que Si vamos aprendiendo Independientemente De que quedemos últimos Que creo que no Nos vamos a quedar Aunque suene un poco Confiado Independientemente De que quedemos últimos Si vamos aprendiendo Durante todo este tiempo Vamos a ganar A cualquier equipo Que suba Personalmente Háblame de Jandro ¿Has entrado aquí De casualidad? Lo siento He entrado He entrado con un timing Perfecto Para escuchar una frase Que no me encajaba Por ningún lado ¿Sabes? Perdón Perdón Continúa Continúa No, no, no No, no No es salty No es salty Es que escuché ¿Sabes? Aunque suene confiado Y pensé que iba a decir algo En plan Vamos a ganar La chapa No me enteré muy bien Ni de quién estaba hablando Supongo que eras tú Kitsune Creo que era yo Sí Kitsune No me voy a quedar último Que suene confiado Háblame del resto Háblame del resto De tu equipo Porque no sé Prácticamente nada De ninguno de ellos Pues a ver Las que se quedan Son Tornado y Aeron Aeron Subió la temporada pasada De la suplencia Tras Bueno Ciertas movidas Con Dual Sí Vale Junto a Renatian Y rápidamente Se convirtió en el Main Shot Caller Del equipo Sí Es un tío con mucha cabeza De macro Y que mueve a todo el equipo Muy bien Siempre que tenga Las herramientas para hacerlo Vale Que eso es una cosa Que yo trabajo Desde el día uno Luego tenemos Los nuevos fichajes Que son Voy a ir de menos polémica Más polémico Ibanetics Inni Y John Arnau Ibanetics Tengo entendido Que es un crack De los pies a la cabeza Ibanetics Es una máquina Ha sido un fichaje Como el que dice De última hora Porque Nuestra intención Es seguir con el bloque Aeron y Renatian Porque llevaban Seis meses Ya jugando juntos Y Coño La sinergia Ahí se nota Pero Renatian Tuvo varios problemas De banean La main account Y por culpa de ello Se desmotivó Pero Porque tenía O sea La compró Compró la account Y Se banearon Y Se desmotivó Y dijo Que quería darse un tiempo Tal Y Bueno Pues El mismo Se tiró a un lado Y Nos tocó buscar Nos tocó buscar Ya tenía el nombre De Ibanetics Ya me había dado Varia gente También lo tenía Yo seguido De antes De hecho Varia gente Alejandro Y Nada Contacté con él Estaba Pues bueno Probando varias cosas Y al final Decidió quedarse con nosotros Luego Inni Era nuestro jungla Suplente Ha estado Entrando con nosotros Incluso una temporada Anterior Alguna que otra vez Porque el hormig no podía Por tema de estudios O lo que fuese Y De hecho Era un tío Que siempre se pasaba En los entrenamientos O sea A veces decía Pasar de jugar solo cube Para estar en los entrenamientos Sí Y escuchar como entrábamos Entonces A la hora de elegir junglas Nos fue Como la elección más fácil Porque Su nivel creo que es De los mejores O del Es que decía el mejor No me gusta Nunca Pero de los mejores Fuera de De DDH cabían Y encima Sabíamos que tenía Buen trato con Con los jugadores Ya se conocían Y Y además Ya sabía como trabajábamos Y lo cabía Entonces Creemos que fue la mejor decisión La más fácil Y luego La más polémica Que es el El señor John Arnau John Arnau Es un chaval Que hace Dos semanas Dos Tres semanas Era Diamante 5 ¿Vale? Diamante 5 Sí Era Diamante 5 Pero yo lo había seguido Varias veces Yo he montado muchos equipos Cuando estaba con el señor Gamberro Me tocó montar bastantes rosters Sí Vale Y le había hecho Trayards varias veces Y en todos los Trayards Me había gustado Pero siempre estaba eso De Tío El Diamante 5 Tío El Diamante 5 Y al final me quedaba con otro ¿Vale? No porque considerase Que Que fuera muy peor De hecho Los veía muy parecidos Pero Hostia Es que es Diamante 5 Eso algo tendrá que ver Sí Entonces Cuando Volví a probar gente Le cogí Le dije así tal cual Si quieres probar Suba Diamante 1 Y dice Ay es que me voy de vacaciones No me da tiempo Cuando vuelvas de vacaciones Suba Diamante 1 O no te pruebo Le di como Y tuvo una semana Para ello Y le dije Y ni siquiera Ni si te ocurra hacer OTP O sea No me sirve Hacerte OTP ¿Subió o no subió? Subió 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 A Diamante 1 50 puntos Y le hice las pruebas Y le vi motivado Le vi Como ya lo había visto siempre Al mismo nivel O incluso más Que muchos de los que Probé Había muy pocos Que mecánicamente Yo opine Que estaban A un nivel Un poco mejor que él Pero Él aportaba Mucha más información Tenía más conocimiento Del juego Avisaba mucho más De las cosas que iba a hacer Se comunicaba mucho mejor Y para mí Eso era muy importante Además También está la franja de edad Con 16 años Si en una semana Con la motivación necesaria Es capaz de subir el elo Este Tiene 16 años 16 años Si con 16 años Es capaz de esto Yo creo que Con el ambiente adecuado Que es la División de Honor Jugando contra grandes top laners Puede Evolucionar mucho Si él Se centra en eso En aprender Vale No sé si Hemos fichado Nos falta alguien Bueno Pero los suplentes Es que me da una opinión Siempre hablar de los suplentes Porque como casi nunca aparecen Dime algo breve De los suplentes Te voy a decir Que van a aparecer Sobre todo Dos de ellos Dos de ellos Sobre todo en la página De la LVP Dice Eh Jandro Que te lo saco Ya verás Me saca Se la saco Para vacilar Te saco Guarding Exacto Dime Gitsune Algo de los suplentes Así en plan breve Vale Lo primero es Siler Que creo que El gamberro Lo conocería bastante Lo hemos tenido En varios proyectos Es un milaner Con bastante nivel mecánico Si Vale O sea Es como un poco La contraparte de Tornado Vale La parte mecánica De jugar asesinos Y tal Es buenísimo Pero en cuanto a Tip play Movimientos Y tal Le falta mucho 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 Ha tenido varios problemas De baneos de cuentas Que Justamente por eso No lo fichamos La temporada anterior Como suplente Y Este año Hemos tenido una charla seria Con él Tornado le ha dicho Que va a tener oportunidades De De jugar Y que Va a entrenar Tanto más que él Y Y bueno Que quiere Tenerlo Como segundo suyo Fue una decisión Totalmente Tornado En ese sentido De que Él quería un milaner Que le complementara Y Y hablamos con varios Y el que más nos gustó Era Siler A cambio Él tenía que comprometerse A dejar de ser un Toxic Prácticamente Entonces Creemos en su nivel Y ahora Falta que demuestre actitud Por eso está Como suplente Y no como Bueno Como titular Está todo Pero es decir Está ahí para demostrar Siler dice Le da mil vueltas En todo To be honest Eso No lo ha dicho Siler Perdón Lo dice Nix Lo dice Nix Lo dice Nix Jungla de Udolistam Bueno Yo digo Cuando yo estaba en En esto de los equipos Y tenía que ir Haciendo un poco El scout de jugadores De España Y de Internacional De Europa Tenía una libretita En el que apuntaba Solo a los jugadores Que Que creía Que podían llegar A sacarle algo ¿No? Pues el señor Siler Estaba en esa libreta Y Van Etik También estuvo en su día En aquellos tiempos El Siler Era un Guatriponi Kailer Del Averno Sí 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 Apenas la juega Tío Yo Con lo que me gusta Mi calidad Juego a Kailer El otro día Estamos de Ranked Team O sea No es nada secreto Se puede ver Cualquiera Y digo Oye Juega a Kailer Y dice Tío Es que hace un montón Que no juego a Kailer Y yo ¿Para qué te fichado Entonces tío? ¿Y qué tal? Eso sí me puede Siler Está reformed No metáis mierda Please Futonix Tira la piedra Y luego esconde la mano Y luego Y luego de Jungla Vale Luego de Jungla He dicho breve Que son suplentes De 15 años De 15 años 15 años El chaval tiene 15 años No puede competir actualmente Hasta octubre Y Este también lo has tenido tú Canberro Ya lo conoces ¿No? ¿Quién? El Ratkit Ratkit ¿No te suena? No Ratkit Tengo yo Para parar un carro Esa Samu Imagínate A ver ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es ese señor? El de 15 años El jungla Razor Razor Se llama En la noticia Sabe como Razor Creo Ese no está en mi libreta Bueno, estuvo en mi libreta Vale, pues ese lo tuve Lo tuve ya cuando tuve a Xile En Experience Y es un chaval de 15 años Que ha estado en Master 400 o 300 puntos Sí Y ahora mismo que está en Diamante 2 Porque ha estado con exámenes Y te había jugado muy poco Pero suéctamente en Diamante 2 Alto Master Y tiene muy buena actitud Es un chaval de 15 años Que no es nada Crío en cuanto a actitud Dentro del equipo Tiene otras cosas de crío Claramente Y que aprende muy rápido Entonces lo tenemos ahí Como también Otra futura promesa Que va a ir teniendo Poco a poco su tiempo Tienes la joyería en bruto Sí De hecho Eso es una cosa Pregunta Venga Está por aquí el señorito El señor de las apuestas Y nos va a matar Y pregunta Bueno, pregunta si tenéis David ojando alguna pregunta O el propio Matt Alguna pregunta que hacerle a Kitsune Yo quiero hacer una pregunta Pero No quiero que suene criminal ¿Sabes? Si tiene que sonar criminal Que suene criminal Aquí estamos para eso ¿Por qué? ¿Por qué hay gente? A ver Yo sí Vale Hay que creer las segundas oportunidades Eso está muy bien Pero Porque hay gente que yo creo Y personalmente Que no ha tenido para nada Un buen rendimiento En la temporada anterior Y decidís volver a mantenerlos En el roster Otra temporada más ¿Te refieres a Tornado? Por poner un ejemplo Vale Lo he explicado antes Pero Perdón Si lo has explicado Es que no has entrado Como entras al Perdón Sigue, sigue ¿A qué hora empieza el programa? ¿Cuándo ha ganado lo de la gana? Claro ¿Sabes por qué? Te he llamado Por una cosa personal Y luego he dicho Hostia Que estará en el programa He colgado y me he venido Alejandro Lo resumo rápido Porque Tiene más compromiso Tiene más nivel De que la gente cree Creo que va a dar más Más nivel Ahora que el equipo No tiene Algunos problemas De horarios Y cosas que tenía antes Y ahora que todo el equipo Poder estar a la misma Que el de dedicarse Casi totalmente a esto Creo que Va a dar Tanto él Como todo el equipo Tiene más nivel Más preguntas Jandro Más preguntas ¿Dónde os veis En la clasificación? No sé No sé Es una buena respuesta Es verdad Es que no lo sé Control por favor No te rías de Kitsune Que los lobos son especies protegidas En algún sitio No, no En serio ¿Para qué voy a decir? Oh no Nos veo Novenos Nos veo Nos veo Séptimo Nos veo Primero No Me veo Que Sé que cada semana Vamos a ir Mejores que la anterior Y si eso es suficiente Para no ser últimos bien Y si no es suficiente Pues habremos hecho mal Algo Ya sea yo Mi trabajo O algunos jugadores No habrán rendido Como debieran O lo que sea Pero no puedo decir Ahora mismo No lo sé Sobre todo Cuando trabajo Con talento Es que el talento Puede salir bien O puedes hacer una apuesta Que te salga Como el culo Más preguntas Matt ¿No tienes alguna pregunta Que hacerle a Kitsune? No sé ni si está Matt Ah Matt Vale Matt sí que está Pero lo que pasa es que Ahora sí No se le escuchaba Ya estoy Que me trolea el Discord Y yo me he ido hablando solo ¿En serio? Es que el Discord Es un mierdón Últimamente Todos los días Problemas de estos Mejor que el Skype Sigue siendo Yo tenía una pregunta Que es parecida a la otra Pero yo creo que Planteada de una manera Más realista Es decir Kitsune Cuando acabe Si acabara la temporada Hoy Imagínate Ya has hecho Toda la temporada entera Y acaba hoy ¿Cuál sería La mínima posición Con la que tú Te sentirías satisfecho? Porque entiendo Que siendo último No te vas a sentir satisfecho Claro Eso lo entiendo yo Obviamente Como mínimo Que dirías Mira si quedo Yo que sé Por otro ejemplo No Es que si quedo penúltimo Que ya hemos mejorado El objetivo Que conseguimos La temporada anterior Yo ya Mira he mejorado Me doy por satisfecho O sea ¿Cuál sería La posición Con la que tú Personalmente Te sentirías satisfecho? Satisfecho Octavo Séptimo Vale Perfecto David Con eso estoy contento ¿Alguna pregunta más? Si queréis hacerle más preguntas ¿Queréis hacerle más preguntas? Yo creo que Soltar Que puede ser tranquilamente O sea Que del quinto Puesto Hacia abajo Va a haber ahí Una Una presión Y una Una refriega De puntos Que es totalmente Posible Que esté en octavos O séptimos O sextos Y lo guapo Es que este año Tiene emoción Y el descenso Este año Tiene emoción Ah claro Por el descenso No va todo el mundo A Gamergi Aquí solo Por estar en la liga Sí Hay que pelearse Las castañas Allá abajo Una pregunta Que tengo yo La gente Que está pagando La gente Que paga Los equipos Que están pagando Su pastizal Y demás ¿Van a pagar El pastizal Con el riesgo De que se queden Fuera de la división De honor La temporada que viene? ¿Cómo? Uf Te estás metiendo ahí En un personal Muy mal explicado Yo sé No 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 Me refiero O sea La gente Tiene El extra De los mil euros Pero que sí Que hay descenso Así que te puedes ir Al pozo Sí Vale Claro Esa era mi pregunta ¿A qué te refieres Con el extra De los mil euros? Es que no te entiendo A ver Es que Matt En división de honor Se supone Que puedes pagar No sé Creo que eran mil euros Al mes Si me falla la memoria Pero ¿Cuál es la relación Entre que puedas descender Y que tú decidas Porque ya no es una inversión Tan segura Es lo que quiere decir Ah vale 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 Para un player Pagarles 700 600 euros al mes Y que después igual Te salga rana Sí 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 Y también lo hace la gente Correcto correcto Es que sí que sí Está claro Las inversiones todas Llevan sus riesgos Y luego te sale mal Y me he tirado Para lo bajo Cuidado Sí seguro Que Vale Hablando de inversiones Ahora tenemos por aquí Al señor de las apuestas Algo más que preguntarle a Kitsune ¿Algo más? Mucho ánimo Y mucha fuerza Siempre Kitsune Siempre Kitsune Señor de las apuestas El señor de las apuestas Estaba aquí para hablar Hay cuarto El señor de las apuestas Ahora Señor de las apuestas ¿Estás con nosotros? Buenas tardes Sí Ah sí que estás con nosotros ¿Qué tal señor de las apuestas? ¿Estás bien? Muy bien Encantado de estar aquí No te hemos cansado No escuchas man Sal y entra Os juro Os juro Que a mí no me da Los problemas que a vosotros os da Porque tú eres el host Del canal tío Es tuyo ¿Eso qué tiene que ver? Que te utiliza a ti como local ¿Me utiliza a mí como local? ¿Seguro? No Pero tiene que ver No pero es posible Vamos a repetir la duda razonable El tema que os quería preguntar Y también le puedes preguntar aquí Por cierto ¿Cómo te llamamos señorito? Carlos Carlos Señor Carlos El tema por el que vienes Es porque Ayer salió una noticia De que Las Vegas va a hacer un estudio Para meter los eSports Dentro de su contenido Y van a hacer un estudio Para ver si les sale rentable Si vale la pena Para atraer al público más joven Entonces vamos a ver un poquito Qué le puede venir bien Cómo le pueden venir bien Las apuestas al mundo De los deportes electrónicos Etcétera Etcétera Señor ¿A qué te dedicas tú Señor Carlos? Yo estoy trabajando Y estudiando Pero en mi tiempo libre Vamos Hace un tiempo Simplemente Hacía apuestas por diversión Y en varios grupos Y en varios grupos que estaba Había gente que se dedicaba Profesionalmente a pasar apuestas Y yo por pura diversión Y para intentar ganar un dinero A veces les pasaba apuestas yo a ellos Y sobre todo cuando empezó El Summer Split este año Hay ciertas casas de apuestas Hay ciertas casas de apuestas que empezaron a ofertar Poder apostar a partidos de la LCS De Corea De China Y demás Entonces Estábamos hablando En un chat tranquilamente Y yo les dije que Yo sabía del tema algo Porque me gusta bastante Soy aficionado Y que pensaba que podía ser rentable Entonces Me dijeron Que si tenía interés Podía hacer una cuenta En una página Que te lleva las estadísticas De las apuestas ¿No? Digamos Sí Entonces Me preguntaron Básicamente Querían saber Si era rentable A largo plazo A apostar a los mercados de sports Yo fui subiendo mis apuestas Y vamos No llevo demasiado tiempo Subiéndolas De forma que estén Todas verificadas Llevo solo dos meses Pero los números Son de momento buenos Y sí que de momento Parece que le está convenciendo A la gente Entonces Todavía está en expansión El tema Porque las principales Casas de apuestas No tienen mercado todavía Pero sí que hay Ciertas casas de apuestas Españolas Y varias internacionales También Que están empezando A ampliar los mercados Porque piensan Que es un Vamos Un deporte Como podríamos llamar Que sí que tiene seguimiento Que se pueden llevar Las estadísticas Que se pueden hacer Apuestas En todo sentido Y vamos Es un deporte más En este sentido Pregunta ¿Cómo va? Has dicho que los números Van bien Define los números Van bien Si puedes Sí, sí Sin problema Aquí en esta página En concreto Estoy hablando de esta No puedo comparar No puedo comparar con las demás Porque cada página Tiene como sus clasificaciones ¿No? Sí Entonces Hay como Clasificaciones anuales Y de la página Y te clasifican Cada persona que pronostica Por rentabilidad Digamos Sí Pues de momento Yo pronosticando Únicamente Deportes electrónicos Estoy el número 13 Digamos En la página ¿El número 13? ¿De cuántos hay? Mi pregunta es ¿Cuántos hay? Pues habrá 500 O mil personas No sé decir exactamente Cuántas Pero vamos Sí, sí, sí Hay muchísimas personas Subiendo pronósticos Ah, pues está muy bien Muchísimas Si es una de las páginas Más conocidas en España Vamos Yo no pretendo ser La puedes poner en el chat Si quieres Que no hay ningún problema Sí, sí Sin problema Puedo en el chat Si la gente tiene alguna Porque lo está preguntando Y también ¿En dónde se puede Apostar aquí en España? Porque había Unos pequeños follones Tuvieron que quitar Algunas apuestas En algunos sitios online ¿Dónde se puede apostar? En deportes electrónicos Aquí en España Claro En principio Es un poco distinto Esto no habría ningún problema Porque no es como Las páginas que había De apuestas De skins Del CSGO Por ejemplo Sí No hay ningún Sí, correcto Claro Entonces hay Principalmente Cuatro páginas Para apostar Una La mayor de ellas Que sí que tiene mercado A nivel internacional Es Bedfire ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Creéis que la se quiera? Bedfire Se escribe Bedfire Ponlo en el chat Ponlo en el chat Mira Una cosa Una cosa Un segundito Un segundito Dadme un segundito Porque me están poniendo los nervios ¿Cómo saben si los jugadores Son españoles o no Cuando los queréis escutear? Pues mira Ya se lo explicaba tío Y no me hacen caso Pues mira Cogen el nombre Lo meten en una máquina Y se teletransportan Al sitio del chaval Si el chaval Es así Que le sacas sangre Los llevas a los laboratorios De arena cero Compruebas ahí La nacionalidad Y automáticamente Se ponen en el ranking De solo Q Exactamente La madre que parió Que por cierto Por cierto Carlos Lo puedes poner en el propio chat En el propio chat De Twitch Que ahí habrá más gente Que le puede dar No te preocupes por eso Sin problema Lo pongo No quería hacer spam Pero No, no Hace spam También estás un poco aquí Para eso ¿Sabes? O sea que no te preocupes Lo puedes poner en el chat Por si a quien le quiere dar Dime, dime Sí Junto ahora Lo que sería La clasificación general Digamos Sí ¿Vale? Y ahora Os voy pasando Enlaces de páginas Donde podría apostar la gente Sí En principio Hay cuatro en España Digamos Principalmente Que tienen al mismo mercado Y salen desde Apuestas para la LCS Tanto europea Como americana Sí Y también hay Para la de Corea China Y están poniendo también Para la LMS Sí Entonces Estas son las principales ligas En las que me muevo Hay un pequeño hándicap Comparándolo por ejemplo Con gente que pronostique tenis Digamos Que claro Esta gente pronostica A lo mejor Siete o ocho partidos diarios Los que más ponen Hay algunos que solo ponen dos partidos Sí Claro Por ejemplo Ayer hubo un partido únicamente De esports Donde se podía apostar Que me parece que fue un partido De la LCK LCK Correcto Claro que jugaron CJ Y Ever Me parece Entonces No se gana Tantas unidades Digamos No ganas a lo mejor Tanto dinero Como en otros mercados Pero sí que me está pareciendo Eso es Porque puedes apostar a menos partidos Pero sí que me parece que a la larga Puede ser bastante rentable ¿Cómo me molaría saber de dónde son los jugadores? Trayita por favor cállate No me pongáis nervioso Marc Más cositas que te quería Yo te quería preguntar una cosa Acerca de Me has dicho que sí que podría ser rentable Pero El señor Kitsune que se va porque tiene que entrenar Señor Kitsune Muchísimas gracias por pasarte Gracias a vosotros Y suerte caballero Muchísima suerte Y también A David Jandro Si tienen alguna pregunta que hacer Pues se la podéis hacer al Carlos Mi pregunta es ¿Es bueno para los deportes La industria de las apuestas? ¿O no? Porque siempre se comenta mucho Que hay que tener cuidado Que no sé qué Claro Yo aquí distinguiría dos cosas Que también es La forma en cómo gestionan todo este tema Yo creo que por ejemplo En el tema de Las Vegas Le podría dar como una repercusión Y un reconocimiento bastante mayor del que tienen Por ejemplo Ayer estuve observando la página Reddit Y había un post Donde salía el dueño del equipo Echo Fox Que es un exjugador de la NBA Sí Es una persona bastante conocida Y salía en el típico programa americano Este como de salseo Digamos, ¿no? Sí Y claro A él le preguntaban Porque la gente no entendía bien este tema ¿No? Y le preguntaban Que cómo era esto de los esports Porque él también contó Que su hijo se quería dedicar a esto Y que a él le parecía un atleta Su hijo Claro Entonces estaban escandalizados Diciendo No es un atleta No haces ejercicio físico Es simplemente una persona Que está jugando a los videojuegos Sí Entonces A mí me parece una forma De que pueda empezar a tener reconocimiento Que la gente lo vea Como que también son jugadores profesionales Que le dedican su esfuerzo Sus horas de entrenamiento Y que al fin y al cabo Están en una competición también Entonces Me parece una forma De dar a ver todo esto De compararlo con el resto de deportes Aunque siguen teniendo muchas diferencias Obviamente Pero es como una declaración Al mundo Digamos Cuando ya se empieza a meter En estos niveles De que es algo A tener en cuenta Y que se merece más reconocimiento Entonces A ti te parece que es Por lo menos En ese factor En el factor de difundir Los deportes electrónicos Sí que te parece Sí que te parece bueno ¿No? Nos llevamos a Las Vegas Esto Porque sabemos que Porque así Pues como que se va a difundir Un poco más la palabra Me parece interesante Pero tengo una pregunta No sé si vosotros Tenéis Si alguno de aquí Tiene datos o algo al respecto Pero yo te lo pregunto Por ejemplo Algo que veíamos En En las apuestas En CSGO Que no tenía nada que ver Por si alguien tiene alguna duda Lo otro era Apostar con material del juego Etcétera Y esto no es así Claro Esto es con dinero real Tienes que ser mayor de edad Trájate de crédito Blablabla Y Tienes que tener licencia De casa de apuestas Para que Para que Una página de estas funcione Pero Mi pregunta es ¿Afecta positivamente A la industria La hace crecer Más allá de De difundir De que De normalizar El producto Porque por ejemplo El CSGO El CSGO El tema de las apuestas De skins Si que hemos visto Que Que enseguida Tenías una enorme cantidad De gente apostando Y solo Por ejemplo En Dreamhack En Dreamhack En Dreamhack Valencia Por lo del tema Del campeonato de Counter Strike Fue una barbaridad Un montón de espectadores Solo porque Se habló con una casa De apuestas rusa De skins Y Una cantidad de espectadores Bastante alto ¿Tú crees que eso También pasa con las apuestas Monetarias? Que el hecho de haber apuestas Monetarias Hace que Que afecte positivamente A la industria O al ser por temas de dinero No hay tampoco Un gran número De gente Que apuesta Y por tanto No se está tan pendiente De ello Pregunta Sí, sí Yo creo que Vamos En ese sentido Seguiría metiéndose gente Por supuesto A verlo específicamente Incluso gente Que no sea ahora mismo Fan a lo mejor De ver las partidas De sports Se empezarían a interesar más Les podría interesar al mercado Y aparte Por supuesto Cuando ya se regaliza Y es un mercado Donde se puede apostar El propio Por ejemplo El CSGO Si se apostase dinero En vez de skins Ya se llevarían Una parte del dinero Entonces también Se estaría fomentando Que los propios jugadores Pudiesen tener A lo mejor Mejores sueldos Mejor premio Sería otra forma Sería una forma también De avanzar Vamos Y desarrollar un poco Si puede ser el CSGO O el LoL O lo demás No sé si Como nos tendríamos que haber ido Hace 20 minutos Pero nos vamos a ir Un poquito más tarde Jandro o David ¿Qué pensáis del tema De las apuestas? ¿Cómo puede afectar y demás? Jandro ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué piensas? De todo este asunto? Me parece bien Obviamente para el que quiera Es interesante Las apuestas siempre han ido De la mano de los deportes Y es lógico que llegasen también A los eSports Ahora bien Tiene que estar más o menos Bien regulado Y a mí el tema Es que CSGO Pues entiendo Que fuese algo Que acabase estando prohibido Porque estás utilizando Algo propio del juego Si es con dinero Si es algo aparte Me parece Me parece bien Vamos Y estoy de acuerdo En que creo que Puede hacer Puede resultar atractivo Y atraer a cierto porcentaje De público O sea Yo conozco gente Que por ejemplo No ve jamás la LCK Y apuesta en la LCK Por cierto Perdón Perdón que te interrumpa Noticia de ultimísima hora Chiquitín Suplente Lo acabo de ver Suplente en Baskonia Chiquitín Suplente en Baskonia Va a estar ahí A dúo Con Con Cáedra Va a estar Primer suplente Para el equipo de LOL Pues ahí lo tenemos David Opíname Tú Señor Señor David El mundo de las apuestas Lo que tiene Es que siempre Ha tenido Ese prejuicio Grandísimo Igual que el de los videojuegos En los medios De que El tema ludopatía Y además Lo intentan cuidar muchísimo Desde casi todos Los países Además Son muy insistentes Tú entras a una página Y siempre tienes ahí Lo de juego responsable De no sé qué De España Y todos los países Entonces Está como Tiene ahí aún Esa losa Que lleva encima Losa Que siempre lleva encima Pero quitando eso Y poniéndolo en el ámbito De que estás jugando Responsablemente Y sin que afecte A modo de amaño Esto es En el deporte Que se apuesta En este caso Los deportes electrónicos Yo creo que es súper positivo Porque por ejemplo Yo mismo Yo también he apostado Muchas veces He hecho apuestas En general No a ningún deporte En general Pero yo he estado Viviendo un partido De tenis De no sé dónde De Marruecos Que no sé ni quién Eran los dos Pero estoy viendo Con una intensidad Que flipas Porque me estás jugando Veinte pavos ¿Sabes? Quieras o no Pues eso hace Que el deporte Tenga un aliciente Que ya lo digo Poniéndolo en el ámbito O en el contexto De que estás jugando Responsable Y todo eso Sin dudopatía Y sin tamaño Sí, sí Eso sí es importante A mí me pasa Con las partidas De CSGO Que para mí Es frenético Si apuestas Frenético Si CSGO ya de por sí Es así Pues además Si te estás jugando La pasta Celebras cada Eso es Cada ronda A mí lo que me preocupa Es que Siempre se ha hablado De que las apuestas Enturbian a veces Los resultados Y ya ha habido Si os recordáis Es una realidad Yo creo Y sí Es una realidad En el deporte Y no me gustaría Que digas A los eSports Porque es relativamente fácil A los eSports Ya ha llegado Sí, bueno Quiero decir Perdón Aquí Quiero decir Aquí España Y aquí En Europa No ha llegado Tanto Pero en China En Corea Zonas por ahí Recordemos que Ya ha habido escándalos Ya ha habido problemas Con esto Y lo único que preocupante Es que muchas veces Va de la mano Porque la avaricia Es una cosa Que tenemos todos Y Pero eso no es problema Y puede Pero bueno Puede repercutir Entonces tiene que ir De la mano De un Un seguimiento Por parte de las organizaciones Que estén detrás De tanto de las apuestas Como de los equipos En sí Y las ligas Muy Muy firme De no De tolerancia cero A este tipo de cosas Pero es que es difícil Es difícil Eso es Es exactamente Lo que Es muy difícil Por un lado Y muy fácil Para el otro Y muy jugoso Porque dices O sea Tengo el poder De hacer esto O no hacer esto En el fútbol mismo En las divisiones Sin feo Tú puedes apostar A que haya En un partido Diez corners Entonces Amañar que haya Diez corners En un partido Es súper fácil Súper fácil Que es muy fácil La maña O un Yo que sé Imagínate apostar A la primera sangre Eso es tan fácil De amañar Eso se puede apostar Ahora mismo En ciertas casas Ya lo sé Por eso Pero Es importante Tendría que haber Un control Bastante grande Si se empieza A expandir Este mercado Debería de llevarse A rajatable Como decimos Otra tolerancia Cero Y que no se empiece A manchar Con el tema De amaños Ese es otro tema Ya entraremos En profundidad Con ese tema Porque me parece Creo que forma parte De la industria Lo decía por ahí Control Carlos Muchísimas gracias Por acompañarnos Otro día te traemos Y sigues hablándonos De la industria Y demás Por supuesto Muchas gracias Ahora lo que vamos a hacer Es irnos Con un poquito Con los Con los temas De actualidad Recordaros un poquito Mientras preparamos El asunto Recordaros que Mañana Vamos a volver Con ellos por maníacos Mañana empieza El promotion tournament A las ¿A qué hora? A las 5 A las 5 Si no me falla la memoria Con ese Millennium Contra Roccat Ya hemos hablado Ya hemos hablado Antes de Roccat Vamos a ver Mañana haremos la previa La podréis ver Aquí con todos nosotros Y podréis ver La retransmisión De este Promotion tournament A través de la De twitch.tv Barra LVPS También como siempre Agradecer a NVIDIA Agradecer a Razer Y agradecer al Desmarque Todo este apoyo Porque hacen que Todo esto sea posible Y también Matt que se ha ido Y que agradecerle Haber venido aquí Haber contestado Todas sus preguntas Haber contestado Todas nuestras preguntas Y vuestras preguntas Y demás Y también Gracias a todos Los que estéis por aquí Le dais follow al canal Os suscribís Nos dais vuestros amor Incluso donáis Y todo eso Y vuelvo a repetir A ver si para la semana que viene Puedo traer una cosa muy chula No lo sé por ahora Pero a ver si lo puedo traer Vámonos con los temas De actualidad Damas y caballeros Los tenemos aquí en pantalla CSGO Estamos hablando de las apuestas CSGO Launch Adquiere una licencia De casa de apuestas Para seguir viva En España Por el momento No podrá operar ¿Por qué? Pues no tengo ni idea Steel Hero Bueno Esto lo explico Está en inglés Me ha pillado de improviso Pero que Ha aparecido Un héroe Que al parecer Es invisible ¿En dónde? Pues en un vídeo Que han adelantado Mira lo vamos a ver ahí Eso de ahí Eso de ahí Eso de ahí Hay gente Hay gente que ha hecho eso Ese gif Para que veamos Que ahí hay algo invisible Que al parecer Lo han colado en medio Del spot De Lucio Lucio Fit Rocket League Que por cierto Tiene minta de estar Muy chulo Es lo que hay Vamos a pasar a la siguiente Pero ese es el resumen Sal que 0-4 Albergará un torneo De FIFA Para buscar Un talento De Sí Para buscar un talento De FIFA Pues si lo tenemos FIFA 17 Se rinde Al Bayern De Múnich Pues FIFA 17 También en Bayern De Múnich También va a albergar Un torneo de FIFA Y va a tener por ahí Consolitas y demás Donde la gente Podrá jugar Al nuevo Al nuevo juego De EA Kingsman Llevará a Parasite Y Milks Al MLG De Orlando Esto es gracioso Estamos hablando ya De Call of Duty Pero es gracioso Porque Control lo señalaba Me lo señalaba Hasta mediodía Parasite era el que Se había retirado Hace dos semanas Pues Parasite Se retiró hace dos semanas Y vuelve con nosotros Y con nuestro espíritu Showtime Ficha por SK Tras haber fichado Por Inch Hace unos días Intercambios también En los equipos De Counter Strike Blizzard comienza Su proyecto Para retransmitir En Facebook Para retransmitir Es decir Un Twitch Parece ser que Facebook se quiere Convertir un poco En Twitch No sabemos si albergará Competiciones de deportes Electrónicos O como funcionará Pero Facebook También se quiere Convertir un poquito En Twitch Y para eso va a contar Con la colaboración Al empezar De Blizzard Jazz of War Tendrá un campeonato Con un millón de dólares En premios Jazz of War 4 Que por cierto Era uno de los Deportes Bueno Jazz of War Cuando estuvo en su momento Creo que era en el 2 La gente estaba encantadísima Con esto Y también tenemos Es el Nintendo Se unen para lanzar El primer torneo oficial De Splatoon Después de un mes Después de un mes y pico Que ha salido Splatoon Vamos a tener un torneo oficial Un año Un año Y un par de meses En el que ha salido El juego Vamos a tener un torneo oficial Por ahí Y hay alguien Que tiene el viento Muy de cara Que creo que es el señor Jandro Nada Cosas de Jandro Se habrá ido A darse una vuelta Y Ah Esto es lo de la Encuesta Al parecer Solo uno de cada cuatro alemanes Está a favor De llevar los eSports A los Juegos Olímpicos Pero es que además Solo el 40% De los gamers Está a favor De llevarlo A los deportes A los Juegos Olímpicos Así son las cosas Así se las hemos contado Por si alguien tenía alguna duda Control Y ya está Nosotros que nos vamos Arroba EserdeGarciadavid Arroba Esports Barra Baja Pics Arroba JandroFVP Arroba LOLProAcademy Arroba Kit5UNELOL No sé quién más Arroba Injustificado Arroba YesPormaniacos Arroba ESPCTRL Muchísimas gracias A todos por estar aquí Sois guapísimos Mañana volvemos Analizaremos el salque Analizaremos todos los temas De actualidad Hablaremos también de Monkeys A ver si nos conseguimos Traer a alguien De ese equipo por allí Y muchísimas gracias A todos por hacer Todo esto posible ¿Os habéis pasado bien David y Jandro? Pues sí Mucho hombre Yo creo que ha mejorado Este formato Esto de Esport Maníacos ¿Ha mejorado? Estoy temiendo Porque estamos acabando A las 5 Y yo pretendo Hacer la crónica García Y ya a esta hora Mal Pero bien El formato en general bien El formato en general bien Ya hablaremos David Quiere decir que Si todo el mundo quiere Que vuelva la crónica Ganberra Pero vamos Tengo cartas Llegando a casa Ahí está Perdona La gente lo que quiere Que vuelva Es la hora canalla Por cierto ¿Mañana vienes a las oficinas O no? Mañana no llego Mañana salgo por la noche Llego el viernes Por la mañana A las 6 de la mañana Estoy en las putas oficinas A las 7 más Ah Puf Os llevo el desayunito A las oficinas Nosotros que nos vamos Muchísimas gracias a todos Hasta mañana Chao Adiós